Las ganas de la gente me vestieron de tocar indiferencia Estas ganas de abrazarte sin tenerte tienen mi cuerpo temblando Pues se te deshace este tiempo de moverte y seguirme preguntando No sé a dónde te diste Aunque de mí ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas y eso mal que viene a mí me consolaba Dime de esa tarde triste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento Que pasaron muchos años No sé a dónde te diste Aunque de mí ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas y eso mal que viene a mí me consolaba Dime de esa tarde triste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento Que pasaron muchos años ¡Ya viene! Ven a nacionales de San Catecas Ven hasta 2013 Ven a disfrutar con tu familia y amigos La fiesta de tu ciudad Soy Marta Hernández Comerciante y soy socia de Caja Popular Mexicana Cada año batallaba para comprar los útiles de mis hijos Y una de mis clientas me dijo que ella se evitaba todo eso ahorrando en Caja Popular Mexicana Ahora hago mi colchoncito y pido mi crédito En este regreso a clases Crea Dinámico El crédito que tú necesitas Caja Popular Mexicana Tu cooperativa confiable Transmite Transmite XHC La Líder 96.5 MHz Con 180.000 watts de poder Desde Juan de Tolosa 402 Colonia Sierra de Álica Zacatecas México La Líder Es una emisora del grupo radiofónico En serio Los nuevos son Aquí están Oscar Acuña y Pepe Lara Para ponerle su razón De costa de este suculento platillo Que te linda La Líder En serio Bajo el patrocinio de Impersac BTV por Sky Y Caja Hipódromo Pues con todo el gusto De saludarles Con toda la emoción De decirles Eita Véngase para acá Aquí estamos ya Listos Con unas ganas increíbles De compartir con ustedes Estos próximos 120 minutos Que se ponen Intensos Interesantes Y muy sabrosos ¡Feliz lunes! Aquí no cabe Esa filosofía Medioque Aquí no cabe Esa Filosofía Pusilánime De los lunes Ni las gallinas Ponen ¡Ay, ay! Vamos a hacerse el lunes No, no, no Aquí con huevos Desde iniciando la semana Porque precisamente Esa es la filosofía De este show Huevos Para todo mundo Más adelante Las dedicatorias Vamos a tener Por su pollo Por supuesto Vamos a tener Algún tema polémico Sabroso e intenso Para que nos ayuden A elegirlo Vamos a tener también Secciones tan gustadas Como ¿Qué pasó un día Como hoy? En el clavado En la historia Por supuesto Averiguaremos Indagaremos En la sección Del huevón Decir Cómo se dicen Tales o cuáles palabras Y qué es Lo que significan Para ir incrementando Nuestro conocimiento Y nuestro acervo cultural ¡Ay, uy! Bueno, listos Ya iniciando también Con otra sección Interesante Dice que los huevos Le comparten Ya de que ha estado Cambiante El clima Ha estado lluvioso De hecho ayer Y la madrugada Estuvo lloviendo Hoy está muy nublado Justo ahorita que le hablamos La temperatura Acaba de elevarse Un poquitín A los 18 grados centígrados La sensación térmica Aún permanece En los 17 Y es que está muy nublado Todavía Un viento que sopla Con una fuerza Nada más de 7 De 13 kilómetros por hora La máxima temperatura De hoy será de 24 Y la mínima será de 11 grados Estará nublado Toda la tarde Toda la noche también Hay 60% de probabilidad Por la tarde Y un 80% De probabilidad de lluvia Por la noche Hoy el amanecer Se registró A las 7 y 25 De la mañana El ocaso La puesta de sol Se verá A las 8 con 24 Vámonos con el trono de México Abriendo apetito Con música Aquí están los de Santo Tomás De los plátanos Siéntense Para escucharla Se llama Por amor a ti El trono Por amor a ti Me quedé Como una pluma En el viento Sin voluntad Y sin fe Donde me lleve El recuerdo Como sacarte De mi Si te llevo Dentro No puedo No puedo Arrancarte De mi Voy a morir Besando Mi dolor Tu amor Tu amor Voy a volver Y caer Otra vez Renaceré Solo por amarte Solo por amarte Otra vez Y solo por amarte Y solo por amor a ti Me quedé Me quedé Me quedé Me quedé Estacionado En el tiempo Sin voluntad Y sin fe Donde me quedé Donde me lleve Donde me lleve El recuerdo Solo por amarte Solo por amarte Otra vez Pongale a la vida Periódico Periódico Pongale a la vida Por amarte Quisiera regalarte Todo lo que no he podido Después de tantos Sufrimiento en cielo has merecido Mi ser y mi mejor canción se me hacen tan poquito Lo que tú siempre entregas todo sin ningún motivo Recuerdo cuando estaba solo en medio del camino Entraba por la incertidumbre del maldito frío Que me abrazabas fuertemente y yo jamás olvido Que me decías con ternura, aquí estoy contigo Como quisiera prometerte que vendrán Me parecías y jamás te haré llorar Pero Dios quiso convertirme en un mortal con corazón Y solo puedo regalarte con tristeza lo que soy Ojos bellos, suave luz, amo tu risa, tu actitud Amo tu nombre siempre fiel, eres el centro de mi fe Ojos bellos, siempre tú Me has dado fuerzas pa' seguir Y aunque no es fácil resistir Has decidido dar tu amor Mi honor es llevar tus besos en mi piel Como quisiera prometerte que vendrán Me parecías y jamás te haré llorar Pero Dios quiso convertirme en un mortal con corazón Y solo puedo regalarte con tristeza lo que soy Ojos bellos, suave luz, amo tu risa, tu actitud Amo tu nombre siempre fiel, eres el centro de mi fe Ojos bellos, suave luz, eres el centro de mi fe Ojos bellos, siempre tú Has dado fuerzas pa' seguir Y aunque no es fácil resistir Has decidido dar tu amor Es un honor llevar tus besos en tu piel Es un honor llevar mis besos en tu piel Ojos bellos, suave luz ¿Qué? ¿Qué chidita rola? Sobre todo el tuerto te decía es el ojo más bello El feyote, ¿no? Es el ojo más sano El feyo es más bello Es el que más desechas El ojo belludo No desechas lágrimas, desechas de todo, güey Pero hoy van los días El ojo meón El ojo meón Oye, por acá en este ching ching Bueno, ¿quién peina? No, ya se fue Ya, lo saqué y... ¿Y quién peina? Bueno ¿Quién te cerrea? Oye, de una vez, ¿no? El clavado a la historia de una vez como baila, ¿no? Sí, dígate que pa' enriquecer a la raza Oye, hay dos, tres cositas que estábamos checando Hoy es ya diez, ¿verdad? Sí Hoy estamos... No, estamos a once, hermano Once, once Día once de agosto Hay varias cosas importantes ¿Qué ocurrieron? En un día como hoy doce Doce de agosto, ¿qué crees? Andamos quitándole dos días a este mes de agosto Pero no, hay cosas muy importantes Mire, por ejemplo En 1877, Tomás Alba Edison presenta el fonógrafo Hay mucha gente que ahorita le dices un fonógrafo y dice Pues eso, ¿qué es? ¿Cómo que eso de qué es? El abuelo, bisabuelo, tatarabuelo de Laipos El Adán de todo lo que echa música De todo lo que echa rolita De todo lo que echa rolitas El fonógrafo era de esos que tenía como una bocinota Como un cono Y ahí su aguja para poder... De hecho, la bocina era como un cono Para poder tocar los de aquellos tiempos discos de acetato Dicen que los discos primeros que salieron eran como una tablilla de chocolate De esos gruesotes Dicen que era como ese abuelo así gruesísimo el disco Porque las agujas los iban raspando Los iban tallando No, espérate Y tiempo después, Pepe Existía el fonógrafo grabador, ¿eh? Porque tú ponías una bocina Un micrófono Y grababas Y estabas grabando Y dabas el disco Y así se grababa ¿Sabes qué? ¿A dónde fue donde vi yo ese fonógrafo? En una película de Cantinflas En la que él da un discurso Y se lo graba Y se equivocan Y llevan ese ¿Y qué crees? Fue un verdadero éxito El discurso de Cantinflas Ciudadanos Del mundo Quiero decirles O sea Y ese fue un verdadero éxito El fonógrafo también Existió como el fonógrafo grabador Esa es una de las cosas que yo vi En una película Y dije, pues sí pasó Esa película era de 1950 Sí, sí, no es que antes Bueno, en un día como hoy Tomó a salva Dicen Bueno En Estados Unidos Algo que tiene que ver también Con la elaboración de ropa La elaboración ya no artesanal Ya no casera De la ropa Sino en cantidades grandes Lo que se le llama producción en serie Algo en lo que un nombre O sobre todo un apellido Tiene que ver El apellido Singer Sí, cómo no Cómo no Fíjate que bien lo comentas Pepe En 1851 Pero de un 12 de agosto de 1851 Isaac Singer Este Dijo para el 10 de mayo Singer a su madre Sí, cómo no Así lo dijo Para regalarle La quesería Le regaló la quesería La quesería La máquina de coser Y me voy a llevar los quesos aquí Porque, ¿qué crees? Ahí se aplastaban los quesos a coser Qué buenos, qué buenos quesos Se aplastaban ahí a coser O presenta y patenta su máquina de coser La Singer en 1851 ¿Qué crees? Me voy a soltar un poquito la historia Para que no pierda el hilo De lo que estaba diciendo Es que fíjate El 12 Antes de la invención de la máquina De coser Cómo era la elaboración de ropa O sea, por la mano Después de la elaboración de la máquina Fue de cantidades O sea, fue la revolución industrial Y en estos tiempos Lo que es elaborado a mano Ya tiene un precio especial, ¿no? Bueno, yo quiero comentarle Que en un día como hoy Pero de 1911 Nace Mario Moreno Cantinflas No, me... Doctor mexicano, sí No, me... En un día como hoy Mario Moreno Cantinflas Dio sus primeros gritos El mismo de México Ay, ay, ay Ay, ay, ay Así lloraba de ese niño Así nació Ay, ay, ay Bueno Oye, por cierto Pero ahorita tú decías algo en serie ¿Y qué crees? Un hombre Que vio en un rastro Cómo cortaban Las partes de un bovino Lo vio Empezó a soñar ¿Cómo sería Si le decíamos al revés? En vez de cortarlo Lo vamos armando Y ahí fue donde Donde surgió La elaboración O la fabricación en serie Este señor que soñó esto Se llama Se llamaba Henry Ford Y en un día como hoy Pero de 1908 Lanza su famoso auto Ford Modelo T No hombre Fíjate nada más Un revolucionario del mundo Como lo conocían Y como lo conocemos Y como lo entendemos ahora Henry Ford El magnate de los automóviles Así es En un día como hoy Pero de 1925 México Crea la dirección de pensiones Hoy Instituto Instituto de servicios sociales Este No Instituto ¿Cuáles son las siglas del Issste? Instituto De seguridad social De seguridad social Al servicio del Estado Sí Efectivamente Este Este es Hoy se crea Fíjese que también ¿Hoy ha llegado al Issste Un día como hoy? Sí Allí al Issste loco Porque lo vamos a Al Issste loco Porque la voy a inyectar Oye por cierto Mi Pepe Hoy es un gran día Para las efemeris Es un gran día ¿Qué crees? 12 de agosto de 1981 IBM Introduce su primera computadora personal No No ¿Y qué crees? Hay una historia Cuando Mac Por cierto Yo le invito a que vea la película Steve Jobs El de la manzanita No Erasmo Catrino Ya está la película de Steve Jobs No, no Es claro Este Ya viene por ir La película de Steve Jobs En la cual Nos platican Nos comentan Este Cómo fue Esta historia ¿Y quién crees que es el que hace la 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 De Steve Jobs? No recuerdo bien Pero sé que el personaje que hace El papel de Steve Se puso hasta malo Porque quería bajar de peso Para este Dar una mejor Este Similitud al personaje que hacía ¿Qué cree? El 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 actor que hará esta Esta Bueno Que hizo esta Este personaje tan importante Para el mundo Fue Ashton Kutcher Fue Es el que va a ser El 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 actor ¿Y qué crees? El ex de esta vieja Sí, sí, sí De esta rape ¿Cómo? De esta rape Denny Moore Denny Moore Denny Moore Ashton Kutcher Que vino A según eso Rescatar Cuando ya se fue Charlie Sin De Two and a Half Men También empezó En un programa muy padre Que se llama That 70 Show Y otras cosas Tiene también un programa Él todavía funciona Pero ya no es el protagonista De que te cachan en video No que te hacen una broma Ashton Kutcher Es un gran actor Con muchas películas Y es el que interpreta A este señor Steve Jobs Y una película muy importante Para que vea Pero que cree En 1982 De un día como hoy Muere el boxeador mexicano Salvador Sánchez Y yo le puedo platicar Algo más de esto Salvador Sánchez Una figura Nadie le ganó Con un estilo único Y original Y que a sus contrincantes Los dejaba Este Pero sí No, no había Madrejados Este Y fue el que precisamente Derrotó A uno que fue Diría Copa González Lo redotó Lo redotó A uno de los mexicanos Que azotó A no solamente A los mexicanos Sino a todos Los latinos Se llamaba Ay Dios Lo tienen a punto de la lengua Ahorita El pito No, no, no No, no Meterme En problemas Ahorita Estas horas del programa Híjole Mi papá seguramente Me está diciendo Ahí en el torno Este güey Estúpido Bueno Salvador Sánchez Murió en un accidente Automovilístico En la flor de su De su juventud Y en el En la cúspide de su carrera Un señor Que tenía un estilo Que no se veía Quien le ganara Que no es un chinote Que un chinote Que por cierto Tiene un nieto Que anda por ahí Boxeando Y tiene la misma cara El mismo pelo Y boxea igualito que él Pero no con el punch De aquel señor Oye no manches Que día para efemérides Que día para efemérides Senadores De México En el 2011 De un 12 de agosto Señalan posible violación A la constitución El presidente Calderón Deberá demostrar La legalidad De los Centros de operaciones Antinarcos Que México Autorizó a Estados Unidos Y bueno Para finalizar En el 2012 Este Asag Asangre Ah no As ¿Qué? Asange de Wikileaks Juliana Sanch Juliana Sanch El director de esta De página llamada Wikileaks Se la ha tenido por Garzón Si usted sabe Que paso con esta página Que se creía Que era por ahí Este Y muchas cosas Oye que día De verdad En serio Se lo digo Con todo respeto Que día Que día Para nuestro país Cuantas cosas Hubieron el día de hoy Oiga Sudáfrica Es excluida En 1964 En un acto Totalmente De discriminación De los Juegos Olímpicos Por su política Apartheid De segregación Racial Apartheid No, 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 no Apartheid Este, no, no, no No manches Día Un día muy especial Ahí están las efemérides Señores Bueno, no sé Antes de irnos Vamos a ver Que onda con el metido Bueno Bueno ¿Qué? Bueno, no hay nadie Vámonos con la A la pausa Y regresamos con más La mejor opción De crédito En Zacatecas Es Caja Hipódromo Cientos de personas Se han beneficiado Con nuestro crédito Inmediato De 25 mil pesos Acude con nosotros Y consulta Nuestros esquemas De pago Que se adaptan A tu bolsillo Infórmate al teléfono 92 300 O visítanos En Plaza Galerías Del Parque Junto a Gualdos Caja Hipódromo Dígale adiós A las molestas goteras Y humedades En sus techos Y aproveche Los descuentos De 15 20 Y 30 Por ciento Somos distribuidores Autorizados Fester Y pinturas Sherwin William Son calle Telégrafos Número 194 Centro de Guadalupe 92 134 86 Impersac Imagínate en tu rancho Con BTV Sky ¡Vol del Manchester United Chichadito Ramo! Con BTV Sky Con BTV Sky Contrata BTV por Sky Y goza de los 46 canales más vistos de México Incluyendo Televisa y TV Azteca Suscripción 115 Y mensualidad 169 pesos Llámanos 492 92 5 16 91 En los condiciones Sky.com.mx En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos Sabemos todo lo que estás poniendo en nuestras manos Mis niños Mi familia Mi seguridad Mi tranquilidad Mi país Porque es mucho lo que estás poniendo en nuestras manos Lo defendemos con valor Compromiso y lealtad Cien años del Ejército Mexicano Cien años de lealtad institucional Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos Unidos somos la gran fuerza de México Secretaría de la Defensa Nacional Gobierno de la República Este programa es público Ajenos a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa Hay momentos en los que el valor de la amistad es más importante que nunca Los amigos hacen que la vida sea especial Te quieren a pesar de tus defectos Siempre están cuando más los necesitas Ahora más que nunca Vamos a demostrar nuestra amistad Ahora más que nunca Nueva Alianza Los vaqueros invaden tu territorio Escucha atento Próximamente Daremos las pistas para que puedas encontrar el apocalipsis Preparate a vivir la intensidad ¡Huernos Chuecos! En el primer año legislativo Los diputados y diputadas Aprobamos la nueva ley de responsabilidad ambiental Modificamos la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos Para transparentar la propiedad de extranjeros en zonas de litorales Y reformamos la ley general del equilibrio ecológico Para el control de la contaminación del medio marino Protección del suelo y la vegetación Asegurando el equilibrio y desarrollo de nuestro medio ambiente México no puede esperar Cámaras de diputados Sexagésima segunda legislatura Bueno pues ya estamos aquí de vuelta Y a toda la gente Gracias por estar con nosotros Muy buena mañana Saludos de parte de Graceli A Totacualeche Que era la llamada que estaba entrando Que no, que no Como muy, como muy norteño Totacualeche 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 Muy mamelón Como tan perros Como está toda la bola de perros de por allá Oye, un rato de perros Te vamos a mandarle un saludo Y las dedicatorias de este show ¿Qué te parece? Dice Eh, no jodas No saben el día que viven Hoy es doce Hoy lo aclaramos Lo aclaramos Lo viste Lo que lo aclaramos O sea, que no tengamos un desliz O sea, como gente normal No me puedo equivocar de calcetines Porque ya te emperras Corriente que como un cerracho Ale, güey Pues si no soy un meteor Meteorgorológolo No, las razas están todos Qué bueno, eh Nos da mucho gusto Por una parte me da gusto Pero sí lo corregimos, eh Si lo aclaramos Estamos de UPP Dijo Estamos a once Estamos a doce Y luego ya Ah, ahí divagamos Estamos a doce Y luego ya Hasta efemérides Vimos el día de hoy Con una chica Oye, pues vámonos Oye, ¿qué te parece Que los huevos internacional? No, es que te voy a decir una cosa Hoy no son ni siquiera huevos USA Hoy quiero que hagamos Unos huevos internacional A la gente que vive No sé si en tus En las vacaciones Este Lo dijiste tú A toda la gente Que va a trabajar a Canadá A todos los que van a Canadá Ay, pero hay cantidad de gente Ya no vayan Ya quitaron la zapatería No, no, no Todavía existe, güey ¿Dónde? Ya me acordé En la tiendota de la C De la WP Croupel Ah, ahí es Croupel, Canadá Neta Neta, Rosco A poco toda la fábrica funciona Bueno, ya nomás es el puro nombre Pero la fábrica Como la conociamos antes Hace muchos años Pero te quiero decir Que realmente En el país de Canadá Hay muchos paisitas Zacatecanos Y de toda esta región de México Chambeando Allá en Canadá Allá anda el Macario Era un vato que me hablaba En Canadá Era el primero que me hablaba Antes del Del Este, del CB ¿Te acuerdas que me hablaba A diario el CB? Pero en Canadá Bien pedote En Canadá ¿Así anda ya? Allá anda Oye, qué bueno Se fue y ya no regresó Porque le fue muy bien Dicen que les va muy bien Que es menos segregación Menos racismo Y sabes que era un personaje Era un personaje puro Y de las cuestiones de la radio De hecho una vez fue conmigo a la tele Vestido de rancherito El Macario Y bueno, saludos ¿Y qué crees? Nos sigue escuchando Ahorita nos está escuchando Sí, gracias a la magia de internet Hoy Si ustedes tienen un pariente O ustedes mismos Nos están escuchando En Canadá Les mandamos un abrazote fuerte Y apretado Hoy Les mandamos huevos internacional Para ustedes Hasta toda la racita Oye, por cierto Yo quiero el día de hoy Si tú me lo permites No sé si es malo Dedicarle el programa El día de hoy A Tacualeche No lo hemos hecho En ninguna ocasión De veras En ninguna ocasión Les hemos echado A Tacualeche Les echamos saludos Tacualechados de corazón Sí, sí Por cómo no Y hoy ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Hoy quiero dedicar El huevos Huevos Si tú me lo permites Pepe Y si estás de acuerdo conmigo Aquí le mandamos huevos A todos los locutores Güey A todos los locutores Güeyes A todos los locutores Güeyes Y los que no son tan güeyes Y los imitadores Del locutor también Cómo no Güeyes A los merolicos Todos a todos Les mandamos un saludo No demeritemos el oficio No, 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 no Locutores A veces punto Nosotros no somos los que los demeritamos Lo demeritan ellos Sí, pero un merolico es otra cosa Bueno, bueno, un saludo Claro, cómo no Un merolico es otra cosa No es un locutor De repente Un locutor que se mete en merolico Hay locutores que parecen merolicos Ándale Te disculpo Qué bueno que me lo corriges Gracias Y hay merolicos tan buenos Que parecen o pudieran ser un buen locutor Efectivamente No, este No hay que más Hay que desarrollar un poquito Estilo propio Hay que ser como en Sudáfrica El aparte Locutor Los que no son locutores Gracias Oye, por cierto Pepe, ahorita que hablamos Del aparte El aparte Quiero comentarte Que la semana pasada Se dio un acto de discriminación En una televisión peruana Que le dio la vuelta al mundo No sé si lo hayas sabido ¿Qué pasó? Era una mendiga vieja desgraciada Maldita chucha Méndiga Huanga Ravalera Hija de todas Paisana de Laura Bosso Tenía que ser No, no Paisana de Laura Bosso Pero ¿sabes qué? Peor que Laura Bosso Peor Peor Yo ya había escuchado Que algunos peruanos Que se creen de la élite Y algunos chilenos Eran mucho más sangrones Que ni los mismísimos argentinos Entonces ya Por ahí me dieron la pauta Hay en una En una Este Hay en internet Un Un programa De estos de concursos De televisión Donde una tipeja Y un chavo Son los Los Y los protagonistas Acercaron a unos niños Negritos Este Unos niños Este De color ¿Y qué crees? Que les hizo un acto De discriminación Al aire Tan horrendo Pepe Que la gente Está indignada O sea Está El video Este En El de la televisión Peruana Discriminación A gente de color Búsquelo en Youtube Para que vea Qué acto hizo esta señora Les decía De lejecitos No porque me van a pegar La no sé qué Y le saludaba un niño Chiquito como de cuatro años Y lo quitaba Le decía Hágase para allá Hágase para allá Usted no me toque No me toque Ay de acá de lejecitos Así En plena Televisión nacional Eso se me hace algo Horrendo Yo creo que los dueños Del canal Deben de tomar cartas En el asunto A qué gente tienen ahí En sus programas Y de lo que nos enteramos Ahora con la facilidad De que todos tienen Una cámara de video Una cámara fotográfica En sus teléfonos celulares Es lo que sale a la luz pública Y lo que nos publican Y también Cómo va a cambiarle Este La forma de ver Las cosas Y la vida Este asunto Porque Haces saber Que acá también O el rumbo de Sonora Por el rumbo de Saltillo Por acá Por estos Estados del norte Pasó también Que un niño Este Estaba vendiendo En un centro comercial Y un agente de seguridad Le quitó Y le tiró al suelo Sus productos Y es la segunda vez Que se da en nuestro país Y la primera pasó Acá en En el estado de Tabasco Sí Y es la segunda vez Que se da este tipo de cosas Bueno Aunque el de Tabasco Él solo se enojó Y las tiró al suelo Porque Le dijeron Que por qué vendía cigarros Y se enojó por eso No pues entonces Yo vi otro hermano ¿Qué crees? Pues es que Lo que te digo Hay otro acá en el norte Y al del norte Si le tiraron las cosas Sí El niño estaba llorando Y este tipo Tirándole las cosas al suelo Y estas son las gentes Como por ejemplo Los de mercados De los municipios Los que actúan de esa forma Sí Bueno pues su rápida destitución Es lo que sucedió Y seguramente así fue Porque no creo que El presidente tenga gente ahí Pues hasta lo andaban defendiendo Al último ¿Al vato ese? Sí Que lo habíamos entendido mal Decían Ay se veía Una imagen Habla más que mil palabras Y es una frase mamá Mira A lo mejor estamos dejando De juzgar O de ver un punto Aquí en esto Muy importante ¿Cuál es el punto Que quiero que veamos? Y los papás De esos niños ¿No se te hace Que esa es explotación? Y más allá de juzgar También A la persona Que está actuando De manera equivocada Queriendo quitarlos De esa forma Queriendo Este Imponer su autoridad De forma Bastante fea ¿Dónde están Los papás De los niños? ¿Por qué los mandan A trabajar Cuando se supone Que en este país No deben trabajar Los niños De esa manera? Pero A muchas de las veces Estos niños Son de madres solteras La mamá Está también Por ahí Desgraciadamente Yo no voy a defender El papá O la mamá No tiene el niño Por qué andar allí No tiene el niño Por qué andar Mira Te voy a decir una cosa Pepe Yo no justifico nada Ni estoy a favor de nada Pero en estos momentos Mis hijos Andan solos Andan en la calle Quizás están con su mamá O no sé Los tuyos también Pepe Y las demás personas Mientras nosotros Estamos trabajando O estamos en otro Lugar Nuestros hijos Pueden ser víctimas De un maltrato O de algo así Y nosotros por acá Entonces muchas de las veces O no nos enteramos No nos dicen O se pasa de largo Pero yo creo Que un tipo De tal edad Sea su cargo Que sea No debe de tratar Así a la gente Eso es discriminación Total Eso es un maltrato Y yo creo que debe ser Juzgado como debe ser Las imágenes dicen Más que mil palabras Uno no debe ser eso Con los niños Sea el niño más humilde O sea el niño olvidado O sea el niño Sin padres Es más A esos niños Precisamente Donde los papás Se están haciendo tontos O no están O no existen Hay que poner más cuidado Para eso está la sociedad Para cuidarlos Exactamente Pero bueno Hoy Podemos Ponemos temas A granel ¿Qué te parece Que iniciemos El bombardeo de temas? Y hay una que a mí me parece Muy bonito Como para Comenzar la semana Y para lunes Levantarle ánimo así Muy bonito ¿Qué cosas te puedes encontrar En un bazar En un tianguis En un tirado Para empezar hasta el amor A lo mejor te puedes encontrar Como dice la canción de Flans Hasta el amor En un bazar ¿Qué cosas te puedes encontrar En un tianguis? Entre cuadros y revistas Carnicetas Libros y jeans Exactamente ¿Qué te puedes encontrar En un tianguis? ¿Es el tema O posiblemente el tema Que detengamos? Sí, sí Pepe ya lo debíamos De la semana De la semana Pasada Yo traía uno Pero es como viernes a un De viernes a un Es que dejamos pendiente El de los fingidores Y fingidoras De los fingidores De gente Sí, sí, el viernes De gente Simuladores de pasión Simuladores de gozo Simuladores de gozo Oye, antes que nada Contrata en agosto BTV por Sky La mejor televisión Al mejor precio Disfruta de los 46 canales Más listos de México Incluyendo Televisa Y TV Azteca Suscripción Por 115 varitos Y mensualidades De 169 Pesitos al mes En prepago Pide BTV por Sky A tu asesor Al teléfono 92-5-16-91 O a cualquier parte Del estado de Zacatecas BTV por Sky Es lo de hoy Y antes de irnos Con la rolita Hola huevos Que padre que dedican El programa Tacualeche Salud para la raza De acá De partes del Sixtillo Hola mis huevos También los taxistas Merezamos que nos manden Huevos al botes A los taxistas de Jerez Tranquis boys Saludos para la familia Gómez Flores Y para con la canción Eres mi necesidad De acá Para Isabel Gómez Flores Hola buenos días Huevos El viernes por la noche Perdí mi bolsa En Ahorrera En Calera Supe que una joven La tomó Le pido por favor Que regrese mis documentos Y a quien se los va a regresar A que nombre A en que horario Como era la bolsa A que número Llaman No manches La que tomó la bolsa Si no la devolvió Cuando estabas ahí Sin continuar Es que no digas tu nombre Hay que decir las cosas bien Y llamar al 26029 Para que nos Quiero decir algo En Calera seguramente Se conoce Si sabe Y está seguro De que la tomó Vaya y denúnciala Vieja mendiga Robona Robona Para que agarra lo que no es ella Pero a veces las agarran Sin querer Pepe Ay hasta que A mi me ha tocado Oye cuando corrí Llevaba yo una bolsa negra Y ni me combinaba Bueno saludos para Isela que hoy está cumpliendo 15 años Escucha en el llano Isela mamá o Isela hija Isela toro Oye no Este saludos también para Valeria Que el sábado pasado Estuvo cumpliendo 15 años Saludos muchas felicidades Ayer el viernes que hablamos De los apellidos ¿No? Isela meto Isela meto Isela toro Isela comió Bueno buenos días Ustedes creen que hay hijas Que espían a sus papás Cuando hacen el amor En sus casas Bueno es que mis compañeras Me platicaron Que es excitante Será cierto Ay como va a ser excitante Eres una mujer sucia Eres un morro Vamos a apartarlas De la suciedad Ustedes Oye nos encargan Un saludo para El amigo Ricardo Márquez Alcalde Por su cumpleaños Que fue ayer Escucha el sanantero Alcalde su apellido Alcalde su apellido Órale otro raro Bueno Sí El bebé Tom Esto se llama Ese soy yo Un saludo para Ricardo De parte del chino Este cariño tan grande Que siento Que me mata en silencio Y me hiere por dentro Donde dice que el amar Está prohibido para mí Tal vez no quieras nada conmigo Tal vez sea solo un simple amigo Pero una cosa sí te digo Que solo soy También soy Tal vez quien más te amó El que te ha dado todo el corazón Y que responde al eco de su voz Que siempre llega así sin avisar Que como nadie te sabe cuidar El que no tiene la mala intención De aprovecharse de su corazón El compañero de su soledad Que como nadie más te puede amar El que se atreve a necesitar De sus caricias su forma de amar Aquí no mueve ningún interés Que hasta tenerte se va a detener Ese soy yo Donde dice que el amar Está prohibido para mí Tal vez no quieras nada conmigo Tal vez sea solo un simple amigo Pero una cosa sí te digo Que solo soy También soy Tal vez quien más te amó El que te ha dado todo el corazón Y que responde al eco de su voz Que siempre llega así sin avisar Que como nadie te sabe cuidar El que no tiene la mala intención De aprovecharse de su corazón El compañero de su soledad Que como nadie más te puede amar El que se atreve a necesitar De sus caricias su forma de amar Aquí no mueve ningún interés Que hasta tenerte se va a detener Ese soy yo La mejor opción de crédito en Zacatecas Es Caja Hipódromo Cientos de personas se han beneficiado Con nuestro crédito inmediato de 25 mil pesos Acude con nosotros y consulta Nuestros esquemas de pago Que se adaptan a tu bolsillo Infórmate al teléfono 92-3002 O visítanos en Plaza Galerías del Parque Junto a Gualdos Caja Hipódromo Dígale adiós a las molestas goteras Y humedades en sus techos Y aproveche los descuentos De 15, 30 y 30 por ciento Somos distribuidores autorizados Y pinturas Sherwin-Williams Son calles telégrafos número 194 Centro de Guadalupe 92-134-86 Impersac Imagínate en tu rancho con BTV Sky Contrata a BTV por Sky Y goza de los 46 canales más vistos de México Incluyendo Televisa y TV Azteca Suscripción 115 Y mensualidad 169 pesos Llámanos 4-92-92-5-16-91 En menos condiciones Skype.com.mx ¡Súbale, súbale! En nuestro país Existen más de 5 millones de negocios ¡Bajan! ¡Bajan! Y miles de formas De llegar al trabajo En el Inegi Generamos información estadística y geográfica Para conocernos mejor Inegi Conociendo México Transmite XHC R SEM Serio C La Líder 96.5 MHz Es una emisora del grupo radiofónico Cero Para empezar hay personas que encuentran todo en un bazar Su casa es un verdadero bazar Y cuando tú abusas de comprar cosas en un bazar Tu casa Tienes que devolverlo todo y hacer una venta de bazar Oye, garage ¿Te has dado cuenta que hay gente que no compra nunca en un lugar establecido? No Que si van a comprar ropa se van a la segunda Todo es en la segundita Que si van a comprar, no sé, muebles también se van y compran en un bazar En una venta de garage Se van y compran artículos que ofrecen de repente sus vecinos Pero nunca se han comprado nada en una mueblería Nunca en una tienda de ropa establecida Nunca algo nuevo Nunca algo nuevo Y eso no quiere decir de ninguna manera que sea malo No, porque a lo mejor la ropa Si se la compran de segunda Pero es un pantalón de muy buena marca Un pantalón ya muy deslavadito Muy bonito Que se ve chivo Una chamarra Una chamarra de asesino Que sabe escoger Que sabe elegir perfectamente las cosas de segunda ¿Te has dado cuenta como han proliferado los programas en History, en Discovery, en Miami, de Cosas de Segunda? Sí, sí Hay un programa, me parece que salen utilísimas Los Novo Grats Una pareja de Nueva York Que diseñan casas, diseñan interiores Utilizan muchísimo las ventas de segunda O muebles de segunda De segunda mano Y los vuelven nuevos Pero qué cosa Los ves y al final dices ¡Qué maravilla! ¿Cómo lo tiraste? Hay otro programa que se llama Y los que los tiraron dicen ¡Chin! Tu basura, mi dinero O sea, tú los tiras y es dinero ¿Y cómo se llaman estos que venden de repente y compran cosas antiguas? Este, el precio de la historia El precio de la historia Hay uno que está genial Que está maravilloso Y que se llama Los Restauradores De gente que lleva Este, artículos viejitos nuevos Que están dados al catre Están horribles Y los sacan ¿Qué sé dónde? ¿Ese es en Piscolo Narzo? Ese es en History En History Channel No, déjate Te comento algo, Pepe Hace algunos años Yo entrevisté como tres veces Vino tres veces a Zacatecas A mostrar su trabajo, ¿no? Un señor que el día de hoy me da mucho gusto Que está trabajando para History Channel Está trabajando para History Channel Y para otras cadenas de estas De carácter no nacional, sino mundial Y me da mucho gusto que esta persona Esté ahí Dicen por ahí Ahí sí lo comprenden Jaime Maussan El día de hoy Está integrado con un equipo internacional Y de hecho es el único que habla español Es que lo que pasa Para investigar el fenómeno Y esas cadenas Lo que pasa es que Contratan a gente especializada A que les vendan un producto ¿Sabes qué? Tú, Jaime Maussan Te encargo, por favor, que me hagas un especial Jaime Maussan Jaime Maussan Porque también es mazón Para que me hagas un especial O sea, pero no son empleados del canal, ¿no? Sino son, este, contratados Pero es un programa Es un programa en forma, Pepe O sea, ya va a estar ahí Por eso Bueno, entonces Me da mucho gusto por él También me da mucho gusto Cuando la salida de José ¿Cómo se llama Ramón? El que habla Fernández Fernández Este señor Sí, ya tiene todo su equipo Tiene todo su equipo Y es bien Sí, buenísimo Yo creo que es de los mejores Le dieron un bajesote muy feo A TV Azteca Cuando se muera Mucho, muy feo De verdad Y bueno, me da mucho gusto Que estas cadenas internacionales Compren el producto de estos señores Que son mexicanos, por cierto Y está en una cadena de carácter mundial Y te digo, es el único que habla En español O sea, ahora sí que Ese es el bazar Y él es el El perrón El bazar Me dio mucho gusto verlo ayer Me dio mucho gusto verlo ayer Y bien por Jaime Maussan Porque, este, sí La verdad, me da mucho gusto Hola, quiero mandar un saludo Para la chica De Pozo de Jarrías Que se llama Isabel Colunga De parte de Jorge Con la canción de Los Escamilla Este, con los ojos cerrados Y chido su programa Yo quiero comentarles algo Últimamente por la El Los golpes tan fuertes Que le ha dado La economía A nuestras casas A nuestras bolsas Yo veo muchas personas Que de repente Crean su propio Bazar hogareño Que ya de repente En una En una ventana Empiezan a colgar Este Suéter Chamarras Camisas Uniformes 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 Que ya no le quedaron A los chamacos Que saben que De mediana calidad Botas De medio uso Le llaman Lámparas Cuchillos Este, motores Y todo ese tipo de cosas Yo en varios En varias comunidades Me he dado cuenta Que el miércoles O el jueves O el sábado Según eso Como se pongan Se ponen todo este tipo de gentes Y los demás se hacen amigos Se hace como una Tipo clan Para que sepa la gente Que ahí van a estar Bicicletas De buen uso No, no Y luego ya sabes Aquí se ponen los fierreros Acá de este lado Se ponen los que venden Herramientas nuevas Allá de aquel lado Se ponen Los que venden gallitos De llantas O los que venden Ese tipo de cosas Pero ya más o menos Cuando la gente Está acostumbrada A ir a la Fayuca Aquí a Zacatecas O a los tianguis De Fernillo De Guadalupe Jerez Ya ubicas más o menos Hasta animales Te encuentras Gente que vende Que gallinas Gansos Patos y demás Si, no, no, si Oye, perritos Recién nacidos Aquí en la Fayuca Cantidad de gente Que vende perros O regala gatos Mucha gente va a regalar gatos Si, si Y otras va a regalar gatos Oye, huevitos Hablen de las que somos Buenas para fingir Es un buen tema Yo soy una de ellas Para que él se sienta El viernes de racas El viernes De esas que saben fingir O vatos también O que dicen Ay, mi amor Uy, me muero Por ganas de hacerte el amor Uy, ay Y por dentro Chinta más buena Aquella culera Si, el viernes Haremos este tema De los mentirosos Bueno, hoy también Quiero comentarle Antes de seguir con esto Que yo quiero agradecerle Con mucho cariño Ellos saben que se les estima Y se les quiere A la gente de Caja Hipódromo Porque casi desde que Iniciamos el programa Ha sido de nuestros patrocinadores Más acérrimos Y ha sido un patrocinador Muy especial Que yo creo que Desde que apareció En Caja Hipódromo Está aquí con nosotros Con su confianza Y esto Se los agradecemos Como no tiene una idea Caja Hipódromo Lea mejor cooperativa De ahorro y préstamo Le ofrece una amplia gama De servicios Para cada una De sus necesidades Con las tasas Más bajas del mercado Acérquese a nosotros Estamos ubicados En plaza Galerías del parque A un costado de Hualtos Y si quiere disfrutar La feria nacional De Caja Hipódromo Ahí están a la orden del día Y lo que se ofrezca Caja Hipódromo Cosas que puedes encontrar En un bazar Mire Hay personas que hasta Encuentran una prótesis Fíjate que la gente Aficionada a la lectura Este Se ha encontrado Sí, no, no Se ha encontrado Verdaderas joyas En los tianguis Oye, no manches Tú Estuve buscando Esta que fue La primera edición De Cien Años de Soledad Mira, es la primera edición Eso cuesta mucho, eh Sí, sí De Graviel García De Graviel García De Graviel García Márquez Imagínate Porque ya va como No sé La treintena La treintena de ediciones, ¿no? Una persona que se decide Un día a ir a un bazar Que tiene Una pipa de esas Que fuma Y que es un gran filósofo Y que es un gran lector Que va llegando A un bazar Y que se encuentra La colección completa De libros de Julio Verne No manches Y el que los vende No sabe ni qué No sabe ni lo que está vendiendo, güey Y pues tú no le dices, ¿no? Porque quieres también Que usted que te lo venda Sí, claro Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo creo que también Un buen comprador Dice, ¿sabes qué, señor? Esto cuesta mal Le voy a dar lo doble De lo que esté Sí, sí, sí Hay muy raro Es muy raro Pero sí puede haber Ahorita te cuento Una historia que viene El precio de la lista Julián Álvarez Se llama The Forty Five Se la saqué al vato Y nomás ni las patas Se le vieron al güey Primero allá anda Si yo compré tu hermosura No quiero arruinar tu vida No quiero arruinar tu vida Es que te quiero de más Sabes que cuando me celas Me convierto en animal Y a ver Y a ver que haciendo la idea Nunca te voy a dejar Nunca te voy a dejar Y aquí se escucha Julián Álvarez Y su norteño Anda, compadre El sueño de madrugada A todo el corazón está Si tú no valoras eso Eso es tu pedo nomás Al vato que se pretende Le saqué mi Forty Five No se le dieron las patas Ya no quiso averiguar No quiero arruinar tu vida Es que te quiero de más Sabes que cuando me celas Me convierto en animal Y a ver que haciendo la idea Nunca te voy a dejar Nunca te voy a dejar Nunca te voy a dejar La vida es serio ser Si se puede O no se puede Nuestros estudiantes Califican por debajo De otros países Entonces no se puede Pero tenemos premios Nobel Entonces si se puede Casi siempre perdemos en penales Entonces no se puede Pero hoy Somos campeones olímpicos Entonces si se puede Tenemos las ideas Y las ganas Para transformar al país Entonces si se puede Tenemos la energía Tenemos el compromiso Para mover a México Entonces si se puede Somos México Y tenemos una firme comisión Si se puede Gobierno de la República La mejor opción de crédito En Zacatecas Es Caja Hipódromo Cientos de personas Se han beneficiado Con nuestro crédito inmediato De 25 mil pesos Acude con nosotros Y consulta Nuestros esquemas de pago Que se adaptan A tu bolsillo Infórmate al teléfono 92-300-02 O visítanos en Plaza Galerías Del Parque Junto a Gualdos Caja Hipódromo Si se puede O no se puede Nuestros estudiantes Califican por debajo De otros países Entonces no se puede Pero tenemos premios Nobel Entonces si se puede Casi siempre perdemos en penales Entonces no se puede Pero hoy Somos campeones olímpicos Entonces si se puede Tenemos las ideas Y las ganas Para transformar al país Entonces si se puede Tenemos la energía Tenemos el compromiso Para mover a México Entonces si se puede Somos México Y tenemos una firme comisión Si se puede Gobierno de la República Dígale adiós A las molestas goteras Y humedades En sus techos Y aproveche Los descuentos De 15, 20 y 30% Somos distribuidores Autorizados Feste Y pinturas Sherwin William Uniquen Su calle Telégrafos Número 194 Centro de Guadalupe 92-134-86 Impersac Imagínate en tu rancho Con BTB Sky ¡Volga el Manchester United Y Chicharito Hernández! Con BTB Sky Con BTB Sky Contrata BTB por Sky Y goza de los 46 canales Más vistos de México Incluyendo Televisa y TV Azteca Suscripción 115 Y mensualidad 169 pesos Llámanos 492-92-51691 De menos condiciones Skype.com.mx La Líder Así es Estéreo C9 696.5 Yo le invito A que vea El albergue En Cadena 3 Está padre Está chido el programa Me tiene bien divertido Ya he visto Casi 67 capítulos ¿De cuántos que son? 140 Hombre, ya vas Ya vas Síguete nomás De 45 minutos cada uno Diría la viejita Muy religiosa Ya tienes la indulgencia Bueno De nada Bueno, más adelante Vamos a tener Vamos a tener La sección del buen decir Para que se vayan preparando Si tienen alguna Palabrita Que les cause ahí Este Impresión Que les cause duda Háganosla llegar Sí Oye, este Te quería comentar Pepe Dice por acá Yo me encontré Este Unas cofrecitos Que me dieron En 200 pesos Y resulta que eran de oro De oro Sí Ni siquiera cuenta Se dio el que las vendía Hijo de que bárbaro ¿Cómo se te puede pasar Algo que es de oro Y que no sepas que es de oro Sí, a lo mejor Estaba ya como muy arrumbadón Como muy descuidado Muy sucio Muy sucio Eh Parece, pero no es Ahí lo vendemos al bazar No, pues sí Y resulta que eran de oro Que bárbaro Los cofrecitos chiquitos Cosas que pasan No, digo Es normal Por eso hablamos De este tema Dice Par de Jotos Y los de Tacualeche Son perros Ustedes son perras Como ven Y ánimas De que uno de ustedes Fuera hombre Y diga ¿Dónde nos vemos? ¿Qué es eso? Jovem Todavía de que les dedicamos El saludo No les dijimos perros Pero no, no Este es una Lada 499 No tiene que ver Con Tacualeche ¿Y qué? O sea ¿A ti qué? ¿Qué? ¿Qué onda da? No, bueno Bueno, por cierto Hoy huevos a A Tacualeche A Tacualeche Y los huevos De paso se ha dicho Son con cariño Con afecto Sí, cómo no Bueno, saludos Huevos ¿Por qué no lo bombardeamos? Digo, por de Jopén Vamos a dar ese número No acostumbramos a dar número A que lo ataque la gente De Tacualeche A que, pues sí Le estamos dedicando al programa Y este sale con su estupidez ¿De dónde será este? De dónde sea Atácalo Y anima que tú fueras hombre Para que digas tu nombre Porque no dijiste tu nombre Sí, qué hombre A ver, este Ay, ay Qué varón Déjenle yo este mensaje Qué testor el ludo Déjenlo, Leo Par de Jotos Y los de Tacualeche Son perros Ustedes son perras Como ven Y animas de que uno de ustedes Fuera hombre Y diga dónde nos vemos No manches Gai Es una gallada No, qué crees Ya me dio miedo No gallada de gallo Sino gallada Ya me dio miedo Se te está frunciendo el roscomo Pues como quieras Mira Aquí ven y pregunta por Pepe de Lara Cuando quiera A las 3 de la tarde A las 3 de la tarde Que no estoy Pregúntame Si no están Miguelito Gurrola Te está pa servir Miguel la bestia Te estampa unos puñazos En la cara O pregunta por Oscar González Güey Así se te surte Ah, qué caray Bueno Pobre 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 gente Que no entiende Pues a lo mejor Lo endereza Ah, sí hay que darse el número Para que la gente De Tacualeche Que decae Le estamos dedicando Le estamos dedicando Al programa Dilo, perro Dilo Bueno, es que no entiende Nada de este programa Gente de Tacualeche Bravo Júchila Que no dice Cree Bueno, vámonos Con la música Ahorita vemos, ¿no? Así comienza Esta nueva historia de amor Que agoniza A la dueña de esta canción Es muy raro Eso que nos pasa a los dos Me clavaste En la bolsa Mi corazón Y aquí estoy Para quererte siempre Y aquí estoy Para abrazarte fuerte Y aquí estoy Contigo Y aquí estoy Mirándote a los ojos Y aquí estoy Cumpliendo tus antojos Y aquí estoy Contigo Para amarte siempre Son tus brazos Un refugio para los dos Y me enamoras Cuando solo escucho tu voz Y aquí estoy Y aquí estoy De mi vida De mi alma Y mi ser Simplemente Eres todo lo que soñé Y aquí estoy Para quererte siempre Y aquí estoy Para abrazarte fuerte Y aquí estoy Contigo Y aquí estoy Mirándote a los ojos Y aquí estoy Cumpliendo tus antojos Y aquí estoy Contigo Para amarte siempre Para amarte siempre 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 Bueno Oye Me parece mejor Ignorar ¿No? Este tipo ¿O qué? ¿O qué? Ignorado está Vamos a tener que ponerle su recia Su calentadita Bueno Hay que ignorar Este señor Que seguramente no sabe No sabe de qué se trata El programa Y normalmente yo soy el mesurado ¿Verdad? Sí El tranquilo Es que te comento No sabe de qué se trata Este programa Y ahora Tengo ganas de ponerle Una reacción estúpido ¿Sí? Sí Sí Sé que la gente La colechana de corazón ¿Sabes qué me llamó la atención? Que dijera Y animas que uno de ustedes Fuera hombre Pues tú no dices tú no hombre Pero le manda un mensaje Para que digas tú no hombre Pide un brilla Alguien que no dice su nombre Y aparte eso Donde nos vemos Pues tú sabes dónde trabajamos Nosotros no sabemos quién eres No sabemos quién eres tú Y tú sabes dónde trabajamos No sabemos qué peribu te valió Pues no se trata de No se trata de estar Ni de Ni de Las personas de allá Hacernos la de todos Ni tú Y nosotros Mira Otra de las cosas Que te puedes encontrar En un bazar Es un estúpido de estos Es un estúpido de estos De veras Sí Gente que trae En alguna ocasión Iban muy tranquilos Muy rondos Ahí junto a un puesto De tostadas Y de repente Un par de viejas Bailando a un oso Pero Y qué feo Oye Los niños De las dos mujeres Ahí lloran Y aparte eso Con los golpes Y que están cercanos Hasta pueden tocarles Unos golpes a ellos Sí No qué feo De veras No hagan eso Si el hombre se ve feo Peleando La mujer se ve Yo una vez También en un bazar Precisamente En el mercado de abastos Sí Pero era un tipo Que no le decía nada A otro hombre Y el otro venía A fría y fría con él Porque venía ebrio Entonces Ah dale 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 El señor Se mete otro señor Y le dice Oiga El señor No le está diciendo nada Deje de molestarlo No Pues por meterse A él Y luego el señor Que venían molestando Se vio obligado A tratarlo de defender Y se metieron otros Que venían con el otro Y se hizo una bronca Como de cuatro contra tres Cuatro contra cuatro Y nomás vieras El aventadero De señoras Y de niños Y de golpes Para gente Que ni tenía nada que ver A un paletero Le estaban pegando Y el paletero Era Se me dice Que hasta eres Sin aliebres No No feo Pero lo más feo Fue que unos niños Pero el paletero Con la tapadera Del carretoncito Les hubiera surtido Estaba re duras De ator O de Capitán América Y era así Atorrele Atorrele No Nomás es que unos niños Salieron volando Ahí con un golpe No, no Feo Feo Estuvo feo eso De verdad En serio Y yo ya me estaba emperrando Nomás porque me agarraron En alguna ocasión Tuve oportunidad De andar en la Ciudad de México Con la Chilanga Banda Si aquí En Zacatecas Y en Fresnel Y en Jerez Te encuentras cada cosa En un tianguis Lo que te puedes llegar a encontrar En México Distrito Federal Y es Interminable Un tianguis Interminable Cabezas de vaca Cabezas de cochino Este Conejos Víboras Oye Dices tú Hace como Diez años Que anduve en ese En ese viaje Vi cantidad de pescaditos De tortuguitas Lo cual Al poco tiempo Empecé a ver Que también se trajo Por acá Los tianguis Yo lo veía En los acuarios En lugares establecidos Pero nunca en un tianguis Y de ese tiempo Para acá Ya también Veo que venden Mascotas Que venden Pescaditos Que venden Hasta víboras Aquí en los tianguis Si, si, si Oye Y huevos Un programa Que sale en History Que se llama El precio de la historia Que las personas Que pagan un dólar En un bazar Ahí les dan Cien o miles de dólares Quiero un consejo De ustedes Me cana toda madre Tengo siete años Sola Mi esposo No está aquí Anda Un casado Que quiere conmigo No señor Déjate cuenta Ahorita que mencionan El precio de la historia Ya es que sale un viejito Es como una familia El abuelo El papá Y los hijos En alguna ocasión Una señora Fue a vender Un changuito Como el que tenía El tío Gamboín Con unas Con unas Platillos Platillos Y que echaba una maroma La señora Se lo ofreció Al más viejito Le ofreció el chango Mire vengo A ofrecerle el chango El chango escandaloso El chango escandaloso Y aplaudón Y le dijo ¿Y cuánto pides Por tu chango aplaudón? Cien dólares Y el viejito Puso cara de No No te voy a dar eso Y la mujer Así como sorprendida Pues ¿Qué? ¿Cuánto? Te voy a dar 500 Porque este chango Cuesta mucho más Y ahora la mujer Pegaba de gritos De emoción ¿No? Porque Ella quería 100 dólares Y le dieron los Y cuando supo Que costaba 3000 dólares Ya no gritió Bueno señores ¿Qué le decimos A la señora? Señora Nunca le vamos a decir Que ande con un casado Ni con un soltero Si usted está comprometida Pero eso ya lo sabemos De por sí Lo que usted tiene que hacer Es Arreglar Arreglar su situación Con su actual esposo Si ya no quiere nada con él Divorciarse De forma necesaria Y ya después Rehacer su vida Con quien le dé su gana Yo nunca le diré Que ande con un casado Es algo que nunca le diré Bueno Vámonos Falta hablar Y más adelante Lo haremos De qué delicias Y qué manjares Qué exquisiteces Encontramos en los tianguis Ay Mire Yo Muchas de las veces Íbamos nada más a alabastos A veces A comprar la verdura ¿No? Pero lo más importante Era llegar al menudo Uy Los caquitos El chicharrón De verdad Dice No pierdan tiempo Con esa clase de gente Que no piensa con el cerebro Su programa es bueno Y lo están retrasando Por ponerle tanta atención De verdad Este Me llamo Álvaro Padilla De Malpaso Y cuando quieran Hombre Búsquenme para atenderlos Oye ¿Qué crees Álvaro? Ni siquiera estamos hablando De Malpaso Estábamos hablando De Tacualeche Estábamos hablando De Tacualeche Y no No te buscamos El día que gustes Aquí estamos Para atenderte nosotros a ti Porque nosotros No te buscamos a ti Es más Álvaro Ni siquiera te conocemos Ni siquiera sabemos Quienes seas Pero muchas gracias Por intervenir en este programa Este Y me encantaría amigo Que si no le entiendes A este programa Este Busques otras opciones ¿No? Bueno Vamos con más Porque ya Saludos De verdad Ya no quisiste dar el número Ya mejor ni le hagas cara Ya hasta nos retrasamos ¿No? Con este Ya hasta nos retrasamos De programa 12 con 4 minutos Gracias a usted Que nos escucha con ganas Vamos a una pausa Volvemos ¡Suscríbete! 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 Feria de Cezana, solos y mucho más. Feria Nacional de Zacatecas, suena hasta 2013. Una feria conmigo. ¡Sorreia! La mejor opción de crédito en Zacatecas es Caja Hipódromo. Cientos de personas se han beneficiado con nuestro crédito inmediato de $25,000. Acude con nosotros y consulta nuestros esquemas de pago que se adaptan a tu bolsillo. Infórmate al teléfono 92-300-02. O visítanos en Plaza Galerías del Parque junto a Gualdos. Caja Hipódromo. ¿Qué nos mueve? Nos mueve el amor por México. Nos mueve las ganas. El orgullo. Nos mueve un nuevo impulso. La fuerza de un nuevo espíritu. Nos mueve que pensamos de otra manera. Que somos distintos y que no nos vamos a detener. Hasta llevar a México a donde se merece. A un mejor futuro. Nos mueve el que tenemos las ideas y sabemos cómo hacerlo. Nos mueve un gran compromiso. El compromiso más grande que jamás hayamos hecho. Mover a todo un país. Mover a México. Gobierno de la República. Dígale adiós a las molestas goteras y humedades en sus techos. Y aproveche los descuentos de 15, 30 y 30 por ciento. Somos distribuidores autorizados Fester. Y pinturas Sherwin-William. Ustedes. Calle Telégrafos número 194. Centro de Guadalupe. 92-134-86. Impersac. Imagínate en tu rancho con BTV Sky. ¡Volga el Manchester United y Chicharito Rancho! Con BTV Sky. Con BTV Sky. Con BTV Sky. Contrata a BTV por Sky. Y goza de los 46 canales más vistos de México. Incluyendo Televisa y TV Azteca. Suscripción 115. Y mensualidad 169 pesos. Llámanos. 492-925-1691. En menos condiciones Skype.com.mx. Transmite. XHC. MRE. SEMOS. SEMOS. La LIDER. 96.5 MHz. Con 180.000 watts de poder. Desde Juan de Tolosa, 402 Colonia Sierra de Alca. Zacatecas, México. SEMOS. SEMOS. La LIDER. Es una emisora del grupo radiofónico SEMOS. Bueno, qué bonita mañana para ustedes. Gracias. Son las 12 con 17 minutos. Y bueno, vámonos nosotros rápidamente y con mucho cariño a darles los pormenores de la información que se ha suscitado, de la información que se ha generado en este nuestro bello estado, en el mundo y en todos los lugares circunvecinos de Checoslovaquia, porque también damos información de Budapest. ¿Verdad? Y de Budapest. Y de Budapest. Dígate que Budapest es allá por la escondida. Allá, este... Ay, si ustedes son burros... Van a echar pedazos, ¿verdad? Bueno. Oiga, este... Muy buena mañana para todos los choferes. Les mandamos un abrazo. Pero, ¿qué creen? El día de hoy estamos dedicando cuevos a todos los locutores. Dice por acá. Gracias por dedicar el programa a los locutores. Les saludamos desde Fresnillo. Seguramente ha de ser un locutor, ¿no? Alguien es el nombre, Vera. Tienes el nombre para platicarles. Saludos con mucho cariño a Miguelito Burrola. A los que manejan el verbo con propiedad y con belleza. A Juanito Castilleja. Con esteticidad. Le mandamos un saludo. A uno ya retirado, mi querísimo Germán Sustaita. Un abrazo con mucho cariño. Se nunca se retira. Retirado, pero con la cosquilla, ¿verdad? Se nunca se retira. Nomás le llega de repente. A Gregorio Zapata le mandamos un saludo. A Gregorio Chánquila. Un Gregorio Chánquila. Un abrazo con mucho cariño. Con mucho cariño también a uno que ya es ahorita diputado electo, creo. Yesca. Sí, diputado electo. Ah. A Clisario del Real. ¿A dónde hemos llegado los locutores? Clisario del Real. No lo doy el ratito. Cuando yo sea Yesca, quiero ser como él. Efectivamente. Saludos a Clisario. Un locutor que hizo época por allá en la Super G. De esos buenos. Un abrazote fuerte. De hecho, cuando él se fue, yo llegué allá en la Super G. También estuvo, ¿no? Sí, sí. En la Z. ¿Y qué crees? Cuando él se fue, yo llegué. Sí, no, no. Es un locutor de muchos años y ya de trayectoria. Y sobre todo también, ¿qué crees? Él se fue a la Super G y yo llegué. Y luego se fue. De aquí se fue este buen Everardo Regis, Lalo Regis. Y llegué yo aquí. O sea, me dieron cabida grandes locutores. Como el buen. La verdad me dieron. Me dieron para dentro de ocho días. Y me dejaron impregnarme de su espacio aún caliente. Saludos a los Torres ahí en Fresnillo. Cómo no. Con mucho cariño. Y bueno, vamos a iniciar ya con esto que es lo informativo. Hoy huevos a los locutores. Grupo Radiofónico SER. Presenta. SER Informativo Noticias. A vaciar bolsillos por el regreso a clase. Llaman a comparar los precios de los artículos escolares y a reusar, a reutilizar a aquellos que tienen aún vida. Por ejemplo, la goma no se le gastó ni un cuarto, ¿no? Tienes un lápiz, una pluma todavía con media suelita. Pues gástatelo. O préstame lápiz. No hay que tener todavía. A algunos nos quedan todavía 20 o 30 hojitas. Y con eso se puede hacer también una recopilación de hojas de los de español. Con que sobraron un poquito con los de geografía. Y te puedes armar un cuadernito o de buena manufactura hecha en casa. A una semana de que los alumnos de educación básica regresen a clases. Los padres de familia ya comenzaron a hacer las compras de útiles escolares. Por cada niño deberán desembolsar por lo menos, por lo menos aclaramos, 250 pesos en artículos considerados esenciales. La recomendación en esta época, de acuerdo con dependencias, como la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, es reutilizar aquellos artículos que aún sirvan para ir a la segura y comprar lo más barato. Antes de salir a comprar, aquí en los huevos revueltos les recomendamos una cosa. Revise los artículos del año pasado porque muchos les pueden servir. Antes de comprar, ¿eh? Muy bien. Adelante, Rosco. Gracias, mi queridísimo Pepe Aguiui. Reprobados. ¡Chin! 80%, solo el 20% pasó el examen de admisión de nuevos alumnos de la secundaria de la UAS. De quienes reprobaron la evaluación, solo dos obtuvieron una calificación mayor a 7. Hugo Pineda, la prueba fue la correspondiente al enlace de quinto grado de primaria y solo español y matemáticas. Con un 80% de alumnos reprobados en el examen de admisión, dará inicio el nuevo ciclo escolar en la Escuela Secundaria de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tan solo 20%, con un total de 320 pruebas realizadas, obtuvieron calificaciones aprobatorias, pero no superior a un 7 de calificación. O sea, el más alto fue de 7. ¡Me lleva la tristeza! ¡Sálgame, Jesús bendito! Bueno, seguimos. Y continuando con este asunto del regreso a clases, fíjate qué bonita actividad. Elaboran cuadernos ecológicos a fin de contribuir al cuidado de los recursos naturales y al ahorro familiar. La Asociación Zacatecana Verdura y Piensa Verde de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente pusieron en marcha un plan en el que hacen cuadernos, ¿sabes con qué? ¿Con qué? Con hojas recicladas de las oficinas. Oye, qué padre, ¿no? Imagínate aquí, por lo menos aquí en Ser, en Grupo Ser, tenemos cantidad de hojas que nada más se utilizaron por un lado porque nos mandan boletines de prensa, porque nos mandan información en ellos o se escriben nada más de un lado. Pero, ¿qué nos cuesta darle la vuelta y reutilizarlas? Incluso se pueden hacer cuadernos con ellos, ¿no? Tienes toda la razón, Pepe Lara. Es que, de verdad, en serio, ya no estamos para seguir así porque cada vez es más caro esto. Y por dos helados muy padres, por la ecología, por no hacerle más daño a nuestra ecología, pero también por ahorrar. Y bueno, señores, en Huevosport quiero comentarle, quiero comentarle, fuera Aspe. Junto a él se irá Roberto Medina, gerente deportivo de Pumas. Torres Servín se mantiene, pero estaría en la cuerda floja. Enrique Borja suena como sustituto en el cargo de vicepresidente deportivo. Fuera esta gran gloria de las elecciones mexicanas. Y bueno, también en Huevosport, Zacatecas Sac dio inicio a la temporada novilleril Zacatecas 2013, que lleva a cabo la empresa Zacatecas Tierra de Toros, en donde este primer festejo se alzó, como el triunfador el Aguascalientense, o el hidrocálido Fabián Ruiz, al cortar la única oreja. Ante un clima variable y poco menos, perdón, media entrada en la Plaza Monumental, donde los tendidos generales no fueron abiertos al público. Adelante, Pepe. ¿Sabes de quién es sobrino Fabián Ruiz? No, carnalito, ¿de quién? De hombre si te dices hombre. De Napoleón. Y precisamente Napoleón tiene ya su residencia ahí en Aguascalientes. Ahí es. O sea, es que un tiempo vivió en la Ciudad de México, cuando fungía como artista, otro tiempo vivió en Guadalajara. Y Fabián Ruiz, padre, hermano de Napoleón, fue un torero que hizo carrera importante y que Zacatecas formó parte especial de los puntos que visitaba Fabián Ruiz, padre. Pero también los llamó mucho la atención. Estuve presente ahí para reportear este asunto directamente para Huevosport. Sí, sí, qué bueno que fuiste. Y hubo una pedida de matrimonio. Sí, eso es lo que iba a comentar yo por aquí. Hubió matrimonio uno de los chavos que se dedican a ser monosabios, gente que arregla la plaza, y el nombre del último toro fue Te Quieres Casar Conmigo. Desde que yo vi en la mañana esa información, dije, a mí se me hace que alguien me pidiera el matrimonio. No sabía y me sorprendió que fue el matrimonio. Salen, anuncian el toro, y el chavo que lo anuncia va, toman una escalera y se acerca con su novia y le pide matrimonio, le entrega el anillo. Y la novia dice, sí me caso. Oye, ¿sabes qué, Pepe? Yo le agradezco mucho a Arnulfo Ruiz Contreras en su nota que da por acá al Facebook. Le agradezco mucho porque él también nos platicó un poquito de ese hecho. Y qué chulada, mientras por ahí en un rotativo hay una mujer con grandes glúteos, en el Sol de Zacatecas quiero comentarle que hay un póster, precisamente, de Mario Moreno Cantinflas. Búscalo hoy, porque hoy es el aniversario de su nacimiento. Oye, pues qué bonito recordar a nuestras grandes glorias del cine nacional. Oye, repite, la hazaña se convierte el español Víctor García en bicampeón de la ruta del centro en gran ciudad ciclista en Zacatecas. Esta ruta ciclista que cubre los estados del centro de la República Mexicana es español. Se la lleva por segunda ocasión. Enhorabuena. Y bueno, señoras y señores, para finalizar ya esta información, quiero comentarle algo muy importante. Primer lugar en Festival de Bratislava. Visita a Miguel Alonso Reyes ahí en su oficina. Luego de obtener el primer lugar en el quinto Festival Musical de la Juventud, celebrado en Bratislava, Eslovaquia. Integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces, dirige Cristina Pestana al Pizar. Se reunieron con el gobernador Miguel Alonso Reyes, que nos solicitó por este importante logro. Oye, Pepe, este grupo de jóvenes zacatecanos se fueron hasta el Festival de Bratislava y ganaron el primer lugar. Y qué bien, qué bien que nuestro contingente haya conquistado esta presea. Y qué padre, qué hermoso que nosotros tengamos esa oportunidad de hacerle llegar esta información, porque no todo es malo. Hay cosas buenas que hace la gente de este estado y hay que ponerlo en voz alta. Así es, señores. Bueno, hasta aquí. Gracias. Hasta el próximo Ser Informativo Noticias. En resumen contaré de nuestra historia, de mis hermosos que ahora sueñan con tu boca. Te pediría que llegaste una sonrisa, regalaste ya mis ojos y a mis sueños conquistaste. En resumen pediré que eres la niña que enamora a mi tiempo y a mis días. Que de eso que me diste de tu alma le sonrío a la vida porque tú eres mi alegría. En tu boca encontré yo mi sueño, en tus labios el beso perfecto. En tu cuerpo encontré yo mi destino, en tus ojos de estas noches que ya no te habían sentido. En tu boca encontré lo que quiero, en tus manos pasión y deseo. En resumen te diré que eres mi todo, mi cielo, mi fortuna, bendición y mi tesoro. En resumen te diré que eres la niña que enamora a mi tiempo y a mis días. Que de eso que me diste de tu alma le sonrío a la vida porque tú eres mi alegría. En tu boca encontré yo mi sueño, en tus labios el beso perfecto. En tu cuerpo encontré yo mi destino, en tus ojos de estas noches que ya no te habían sentido. En tu boca encontré yo mi sueño, en tus labios el beso perfecto. En tu cielo mi fortuna, bendición y mi tesoro. A mí debes ser yo ser. Pequeños momentos, buenas decisiones, pequeñas acciones, las que mueven corazones. Movimientos que cambian tu rumbo y logran un país en agonía. Seguimos en movimiento. Movimiento Ciudadano. Los vaqueros invaden tu territorio. Escucha atento. Próximamente daremos las pistas para que puedas encontrar el apocalipsis. Preparate a vivir la intensidad. ¡Huernos Chuecos! En el primer año legislativo, los diputados y diputadas trabajamos para todo México. Aprobamos nuevas leyes y reformas de ley que fortalecen la competitividad de las micro y pequeñas empresas. Dan certidumbre jurídica y financiera a los usuarios de instituciones de seguros que nos otorgan sustentabilidad y equilibrio económico. México no puede esperar. Cámara de Diputados. Sexagésima Segunda Legislatura. Así es, Estéreo Ser, por eso es la Líder de 95.5. Justina Aguilera. Oye mamita, ya te quedamos fantasía. Sí señor, coja, coja. Usted coja. Usted, usted sí. Saludos para Javiercito Véndez. Chiquito, bonito de la información. Un muchacho que se mete como la humedad para sacar la información correcta y verás. Oiga, por cierto, saludos al Banco de Alimentos. Saludos con mucho cariño. Que nos están escuchando en el Banco de Tragadera. Oye, hablando de Tragadera, ayer tragué delicioso traguex. No sé, tragué más delgado que el vino. Ayer y todos los días traigo muy sabroso a la señora de las flautas. Si no me equivoco, la señora Lupita allá en Villas de Guadalupe que nos encargó un saludo. Pero ya ves que los saludos aquí son muy verrascos. No, sí, sí, sí. Los saludos aquí son con pedichera y toda la cosa. Con pedichera y todo. Oye, venden unas gordas que de todo. ¿Cuándo me presta la gorda para mi bocota? ¿Sabes qué son las gordas de todo? No. Es una gordita doradita que te lleva deseverada, queso y mole, papá. ¿Adentro? Como que embarrado. Ah. Sí, gorda tiene que llevarlo adentro. Déjate digo, pinche. Y unas flautas estilo Fersney Hollywood. Oiga, usted, qué maravilla. Déjate digo, pinche. Que hubo un tiempo en que se venían gorditas. Aquí en Zacatecas, donde lo cría adentro, venía arriba de la gorda. Entonces era sope. No. No, no. Era gordita. Fíjate que en muchos lados le dicen sope, en otros lados le dicen gordita. Pero es la misma. Déjate digo, déjate digo, ¿qué? No, amigo. No sabe igual. Adentro o fuera no sabe igual. Bueno, bueno. Es la misma por decir. ¿Sabes qué es lo que lo convierte en sope? Las orillitas dobladas, papá. No, no, no. No, no, en serio. Las orillitas dobladas lo convierten en sope, papá. Es lo que lo convierte en sope. Hay alguna gente que le llama también las piradas. Las bordelas. Las bordelas. Las picadas también. No, fíjate que, este, sí, pero con la boca. Oye, no, déjate comento, Pepe, que había unas gorditas aquí por el Vivac. Al que las probó, sabe de lo que estoy hablando. Unas gorditas de tripitas que eran una verdadera chulada. Que no sé por qué las quitaron. Unas señoras gorditas que vendían ahí. Pues luego ya la gente se vuelve. Ay, no, qué sabrosa. Se vuelve viejita, ya no pueden trabajar, ya los hijos ya no quieren seguir. No, no, más bien ya no quisieron seguirlo, se fueron para otro lado. Díganme dónde están. Porque eran unas gorditas que era la gordita cerrada. Arriba le ponían las tripitas y luego le echaban verdurita, una muy especial. Y con su salsita no hará una verdura. ¿Tú sí probaste las gorditas de tripitas en el Vivac? ¿No? Unas gorditas de tripitas en el Vivac que las tripitas iban arriba de la gorda. ¿No te tocó? No, 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 no. Pero verdadera. Bueno, Impersack. Pues cuando puedes ver con esa mujer que es una buena cocinera, que es una excelente charladora. Oye, esta mujer ha hecho de todo. ¿Por qué tengo que buscar a la señora de las gorditas y al de la Valpaso? Búsquenlos, por favor. ¿Cómo se llame este güey? Ah, que cómo se llame. ¿Por qué tengo que la buscar? Que nos busquen. Que nos busquen. Que nos ataquen uno a gordazos, a flautazos y el otro a tazos, pum. Pregunte por Miguelito Gurrola y él lo atiende. Y a tanta gente que le mando y no lo buscan en ese güey. Bueno, dígale adiós a las molestas goteras y humedades a sus techos. Aprovechen los descuentos de 30, 20 y 15% de descuento que Impersack le ofrece. Además, realizamos presupuestos sin compromiso. Somos distribuidores autorizados de Fester y Pintura Sherwin-Williams. Impersack, ubíquenos en Calle Telégrafos, 194 Centro de Guadalupe. Teléfonos 92-134-86 y 92-135-84. Acá hay un mensaje que dice... Ah, tenía que salir la cadera. Nos dedican a un programa Tacualech y no falta el estúpido que ni es de aquí. Y empieza con sus fregaderas. Dice más feo. Ya les arruinaron el saludito tan bonito. Oye, el saludo a ustedes y no valen bien, güey, que ni siquiera es de ahí a cajetear. ¿Qué te dijimos? Ni te pelamos, ni te conocemos. Ni quién te pele, güey. Y te andas metiendo. Imagínate, Pepe. Saludos a toda la gente de Chicoslovaquia. ¿Por qué les mandan a los de Chicoslovaquia o qué? Güey. Pero si eres de ahí... Bueno, ya se enojó la gente de Tacualech. Eh, mándenle saludos a Martín Díaz, cómo no, con mucho cariño. También, de la raza. Y de mucho tiempo, eh, con un estilo único y original. De la raza locutora de toda la vida. De toda la vida. Saludos a él y a Don Ptolomeo, nene, también, cómo no. A toda la raza pertinente. A quién más, dígate. A los jerezanos, nos falta. A los jerezanos, cómo no, con mucho cariño, al buen, este, eh, híjole, pues a quién dijo. Ah, ya, ya, ya me acordé de quién. A mi compa Nicolás del Real. Saludos con mucho cariño. Que ahí está el aire. Oye, Nicoleto. ¿Qué, cómo, cómo se llaman los demás, güey? A Nico Nicoleto, a Almita, a Toño, a Efren. A Efren, ellos son los locutores. Ellos son la raza verbiadora de jerezanos. Saludos con mucho cariño para ustedes, que, este, de verdad nos han... Ah, laloncha.com de Tlalte. Saludos, cómo no, también. Laloncha.com. La loncha, ¿quién es la loncha? Juan Carlos Mendoza. Ah, saludos mejor, mejor que sí como la loncha. Bueno, así le digo yo. Saludos, este, con mucho cariño para todos los locutores de aquí de, de, de Plata. Oye, a otro, a otro amigo, este, que también... Saludos a los locutores de La Lupe, cómo no. Ya es retirado, este, de los micrófonos, pero locutores de toda la vida. A Alejandro Velázquez Tapia, que ahora se dedica a Tisonote Films. Ah, ¿a poco? Es que como está muy, muy negro él, su face, es Tisonote Films, graba. Graba. ¿Sabes qué? También a Martín Campos, un saludo con mucho cariño. Ah, también es este filmero, ¿no? Sí, ah, a mi queridísimo y eterno y de toda la vida, este, mi compañero... A Johnny Carepájara. Sí, ya le dedicamos. Ah, ya, Johnny Carepájara. Por cierto, ahorita acabo de mandar saludos también a Chuy, también a Vanessa, a... ¿a quién más? A La Troncha Torote. A La Troncha Torote, cómo no, con mucho cariño. Vanessa Troncha Torote, ahí le mandamos un abrazo y un jabalinazo. No, no, con mucho respeto y con mucha admiración a los compañeros allá. ¿Dónde más tenemos gente aquí? Al Chompiras. ¿Al Chompiras? Al Chompiras. ¿Cómo se llama? El Luis Robles. Saludos al buen Luis, este, que por aquí empezó a hacer pininos, este, y dice que ya no nos conoce. Saludos, con mucho cariño. No, siempre que me lo encuentro en nuestro lado. Fíjate que yo no lo, yo tengo muchos años que no lo veo. Otro buen amigo, Carlitos Galván. Sí, sí lo ves, sí lo ves. Pues de repente lo veo muy chiquito, pero sí, sí lo ves. Saludos a mí, me los saludos cuando lo veas. Saludos a quién más. Al buen Armando Valerio, por supuesto, con mucho cariño. Ah, te decía Carlitos Galván, este, también. No, la neta, no soy hipócrita, ese güey no. No, Armando Valerio, a ese no. A todos los demás, bueno, sí, cómo no te creas. ¿Qué me hace el pobre, el pobre tipo, el pobre hombre? Saludos, con mucho cariño también para él. ¿A quién más? Oye, es que a Manuel Félix. Ah, saludos. Escuchasla, súper jero. Saludos, con mucho cariño. Con mucho respeto para ti, Manuel. Otros locutores de Jerez, los... Ay, estos que... Ay, que estaban la Pepe Marquez. A mí queridísimo, a mí. Pepe Marquez, saludos, con mucho cariño. Pepe Cruz Marquez. Y también a Loso Márquez, también le mandamos un abrazo a mi queridísimo Lalo Rodríguez. Ese güey lo estimo mucho. Un abrazo fuerte para ti, hermano, lo que estés haciendo, que te esté yendo muy bien. Mucha salud, hermano. Mucha, mucha salud, por cierto, también. ¿A quién más, mi Pepe? ¿No te cuerdas de más? Ahí se va el avión. Bueno, yo les digo también con mucho cariño a toda la gente de Tacualeche, dedicado para ustedes, y no dejen que con una persona que no sabe ni nada de este programa, que no sabe nuestro idioma, nuestra forma de hablar, no sabe de qué se trata, les arruine sus saludos, saludos, y no se enojen, todo, con mucho cariño para ustedes. Saludos al locutor golondrino, acá le mandan saludos. A la Red Márquez. ¿A quién? A la Red Márquez. ¿Quién es la Red Márquez? El Toro Márquez. Ah, el Toro Márquez, ya lo dijiste. ¿Ah, ya lo dijiste? No, pero yo dije oso, qué güey. ¿Quién es el Toro Márquez? ¡Es Toro, te me equivoqué de animal, por favor! Saludos al buen Toro Márquez. Tiene un hermano que se llama... Saludos a Pepe Gallardo, porque está aquí cerca, ¿no? No, en Monterrey. Ahí está en Monterrey, estuvo aquí en Agoscalientes, ¿no? Sí, ya tiene mucho hermano. Saludos al buen Pepe Gallardo, que de repente nos visita por ahí, internet. Un abrazote fuerte, también para quién más. Es que muchos locutores que han... Miguel Conrado, un abrazo, que siempre nos escucha en Aguascalientes. Él está en Aguascalientes. Saludos al buen Miguel Conrado. ¡Huevos de golondrina! Saludos para ustedes, que son unos buenos locutores. Saludos de parte de Ulises de Jerez, que anda chambeando en Villa de Cos. Mándales saludos a Mario Padilla y Laura. Jaques de Sonido Estrella. Ahí está el saludo, cómo no, con mucho cariño a la gente de... El planeta. Star Sound. ¿Dónde? Saludos con mucho cariño, cómo no. Mándales saludos para Martín Díaz, güeyes. Ya se los mandamos. Oye, ¿ahora qué? Voy a tragar un pico de gallo, qué chingado. Oye, ¿qué te has encontrado tú en el tianguis? Ya fíjate que yo me he encontrado en el tianguis. Me encontré una vez, y tengo que decirlo, cómo no. Hace unos tres meses, yo andaba por ahí en un tianguis, y fui a buscar, te voy a ser sincero, fui a buscar una pulidora de carros. Mira, para que no se escuche tan corriente el tianguis, le tiangué. Le tiangué. En le tangué. No, no, porque ese ya es tanga en francés. No es de tangué. Le quité la tanga, le tiangué. Le tiangué. No, no, el le tiangué, el market, el flea, el flea market, ¿sabes qué es flea market? Dicen en Estados Unidos. El mercado de pulgas. El mercado de pulgas. Bueno, quiero decirte, Pepe, que hace como tres o cuatro meses fui a buscar una pulidora grande para pulir ahí la... ¿Cómo tanto te gusta? Sí, como me gusta grande, porque la chica no me gusta, no hace el trabajo que yo quiero. Y fui a buscar una... ¿Y qué crees? ¿Que veo un reloj? Dije, ah, güey, ya fui a buscarlo. Y era un Tajiver. Y ese reloj, bueno, más o menos el que yo vi, tienen el cristal de zafiro. Y dije, oye, espérame, ¿y qué crees que si era original, cabrón? Sí, carnal, ¿cuánto? Pues dame unos dos barros. ¿Dos mil pesos? Sí, este, toma. No, pues órale, gracias, ni regatí ni nada. Ese reloj cuesta como unos veinte mil pesos, cabrón. Y ahí me lo encontré. Pero yo me voy a poner a reflexionar, a lo mejor, muy profundo. ¿De dónde pudo haber salido ese reloj? Híjole, pues eso sí, eso sí me da una pena. Eso sí, porque desgraciadamente de ese reloj no tengo papeles. Sí, porque bueno, ya que tocamos el punto. No tengo los papeles de ese reloj. ¿Cuánta gente no ha encontrado lo que le han robado en un tianguis? Sí, sí. Oye, que ese no es mi estéreo. A ver, es que yo le puse aquí... Ay, si la tiene. Es mi estéreo que me robaron vendiéndomelo en el tianguis. Ajá. Me lo voy a comprar, ¿por qué? Pues no puedo ponerle otro porque la adecuación que le hice... Porque me gusta. Y desgraciadamente, Pepe, te tengo que decir algo. Que crees muchas personas, y esto hay que decirlo, han encontrado sus propios productos robados en un tianguis. Que no es lo general. No, no, es muy raro. Es muy raro que te lo encuentres porque siempre te lo ganan. Te lo ganan tus cosas, ¿verdad? Sí, pero la mayor parte de los vendedores tienen ahí cosas legales. Porque le voy a comentar algo que sucedió, y es verdad, yo lo platiqué. Resulta que fuimos a un concierto allá, a la Megabel, y la gente se me arrimó y me sacaron de la bolsa el iPhone. ¿Y qué crees? Me habló una persona y me dijo, oye, vente rápidamente aquí al mercado. No voy a decir cuál. ¿Para qué ya pasó? No, porque, ¿qué crees? Pedí que me vendieran un celular, lo abrí, y le puse las fotos, y había fotos tuyas, cabrón. Se me hace que este celular es tuyo. Pues, ¿qué crees que sí? Y ahí voy, ¿y qué crees? Que ya lo habían vendido. Ya no estaba, ya no estaba el celular. Pero sí, muchas de las veces pasa eso, desgraciadamente se ven derrubados. ¿Qué te digo? Películas, pero no piratas. ¿Sabes qué me he encontrado yo en un bazar, amigo? Colecciones completas de películas. De la saga, por ejemplo, de Rocky, completitas. De este Rambo, completitas. Y cosas así, que son originales, DVD. Mucha gente tiene su colección de los Beatles, tiene su colección de Javier Solís. Discos de esos, sí es cierto. Tienen sus colecciones de Rocio Durcal. Y les falta, les falta uno. ¿Y qué crees? Que ahí esculcando, 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 se encuentran esa joyita que les hacía falta. Y está intacta, está completa. Y es una cosa verdaderamente valiosa. Te digo, una vez que me encontré en un bazar, unas antiparras. ¿Qué son antiparras? Una antiparra es unos... Porque las esposas de ahora van a querer que salgan unos productos que se llaman antiperras, ¿no? Sale mi esposo, lo bronceo con antiperras. Y todas las perras se le repelen, ¿no? Todas las perras se le repelen. Oye, por cierto, Pepe, estas antiparras que encontré yo, me las dieron muy baratas, son antiquísimas y ¿qué crees? Cuestan una lana. Y ahí me las encontré en un bazar. Eran unos... Es más, todavía traen hasta el nombre de quién eran. Esas que mandan a ser Pepe de oro y que todavía les ponen el nombre de la persona. Sí. Y que son antiguas. Son gafas, gafas las antiparras. Oye, qué bonito tener esa respuesta. Y nos dice nuestro amigo Cruz Márquez, hermano de Pepe Márquez, ¿lo recuerdas? Ahora le sigo. Dice, oye, gracias por el saludo. Gracias, salúdame a Óscar. Ahí le dicen a mis compañeros que los saludamos con mucho cariño. Hoy dedicándole el programa a todos los locutores. Huevos, mándenle saludos. A Juan Esparza, a todos. A todos los que son locutores gay sino gays, ¿verdad? También a los que tienen tendencias sofíricas porque vamos a discriminar. Un saludo para Juan Esparza. Bueno, quien sea, saludos, ¿no? Dice, toco, por favor, un saludo. Palo Puerto está a Viviana, Denise, Diana, Caroline. De donde viene, de donde llega, que está tirando floguera. De ahí a Cochino. ¿Por qué va allá a Cochino, tú? Bueno, dice Huevitos. ¿Tiene el tiquiti? Mándenle un saludo a Mario Padilla, el Aura Jaques, de Sonista, ya lo mandamos. Saludos para los compas de Ojo Caliente. Los escucho desde Ciudad de México. Soy Alex. Saludos con mucho cariño para ustedes. Dice por acá, saludos para todos los locutores de Fresnillo, de Jerez, de Zacatecas y para toda la raza de Guadalupe. Son un reducto de la cultura los tianguis. ¿Te has fijado? Reducto. Un reducto, un resumen de la cultura. Sí, también tiene mucho que ver con eso. Ahí te encuentras comida, allí te encuentras herramientas. Parte de nuestro folclor. Allí te encuentras libros, te encuentras muebles, te encuentras ropa. De veras es un reducto de nuestra sociedad. Si quieren saber ustedes... El reducto es el... Ah, perdón, perdón, perdón. Si quieren saber... Hasta yo traje gallo. Todo el mundo me ataca. Ay, no me traje ni amuleto de la suerte el día de hoy. Todo el mundo me ataca, mi ojo de venado. Mira, si tú quieres saber cómo es un pueblo, ve a los lugares donde va la gente del lugar. Por ejemplo, me gusta muchísimo ver a Anthony Bourdain o me gusta mucho ver a este pelón con suelas de baqueta que andan por todo el mundo. Se mete donde quiera. ¿Verdad lleva el pelón? ¿Cómo se llama el pelón que se te fue sin pagar? No sé, son varios. Bueno, es que sale en Travel and Leading. No me acuerdo, güey. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero ese pelón anda por todo el mundo y no le gusta ir a los restaurantes. No le digo, se mete donde quiera. Él se va a donde come la raza local. La ratita. A los tianguis. Y dice, es que aquí está la verdadera cultura de la gente. Los mercados. Mire, yo por eso le quiero comentar que el mercado que ya ahora quedó en carácter de museo, que es el Arroyo de la Plata. El Mercadonas. El Mercadonas. Vaya, porque es una parte del folklore de nuestro México. Viera qué sabroso se comen los chiles rellenos, el arrocito, los frijoles, los asados del menudo. El menudo. Fui al mercado de Jerez a tragarme un menudo tan más a gusto. Compartiendo ahí la mesa con viejos que no se quieran. Oye, pero ¿por qué ya hay tan pocos puestos? Ya hasta parece que puedes jugar fútbol adentro. No, en Jerez sí está bien lleno, papá. Sí. En Jerez, en el mercado de comidas. Ya tengo rato que no voy, pues. No cabe en alfiler. Pero acá en medio, en la mera placita, está muy solo. En el mercado, dices tú. Sí, en el mercado. Sí hay varios localitos solos. Ya se puede hasta jugar fútbol ahí adentro. Varios localitos solos, pero en el mercado de comidas. Pero no me dejaron. Sí hay mucha gente. Porque todavía había algo de cerámica que lo podía quebrar. Bueno, vámonos con la música, señores. Estamos hablando de lo que te puedes encontrar en un tianguis. Y qué buenas acotaciones, qué buenas aseveraciones, qué buenos comentarios y atribuciones que se da Pepe porque conoce de mercados. Porque sí eres muy tianguero, ¿no? Soy tianguicero de corazón. Sí, pero cuando te dan caro ya no vuelves, ¿verdad? Vámonos, primos. Mi pelo ángel. Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte que logró tenerte por obra divina pues en cada esquina te busqué. Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti. Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo, aquello. Yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti. Tienes que reconfortarme, a reabilitarme, tú, mi bello ángel, yo estaba perdido. Siento que después de ti yo soy otra persona, ya no me conozco, qué pasó con lo que pasó conmigo, por eso te digo que tú. Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti. Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo, aquello pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti. Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti. Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo, aquello pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti. Oye, saludos con mucho cariño a Miriam, cómo no, a Miriam Gutiérrez del 106.5, a Michele, ¿cómo se llama Michele? Fernando Martínez. Fernando Martínez Corona, mi amigote de toda la vida, mi buen Fer, que es una de las mejores voces de televisión que he escuchado yo. De repente se te descompone tu vehículo o se te descompone alguna herramienta. ¿Tu vey qué? Tu veidame. Ah, ok. Yo le llamo mi veipito. Súbete a mi veitrasero. A mi veitrasero. Se arreglan veitrasero. Sí, se descompone tu vehículo. ¡Ya pasó un veitrasero! Ya fuiste a todos los refaccionarios, incluso a las de cadena. A las cadenas internacionales y no hay nada que porque ya no existe. Las refacciones para ese modelo ya no existen. Fue un asuncito de baño en la fregada. A los yonques y tampoco. A un renoncito. Lo encargaste a ver si por catálogo, a ver si por ahí. Te pago lo que sea, pero una chumacera para mi renoncito. Entonces, sin querer, un día, un dominguito, andabas ahí transitando por la fayuca, por el tianguis. Se fuiste con los fierreros. Te decía, ah, ¿qué? Oiga, ¿este es para este modelo? Sí. ¿Y sí sirve? Sí. No, no, está funcionando. De hecho, se lo puedo calar ahorita mismo en la fregada. Oiga, ¿y a cuánto lo da? No, hombre, pues, deme doscientos pesos. Tom, toma. Tenga, por favor. Toma, oiga, y el dinero. Porque, de veras, no lo he encontrado en ningún lado. Y tengo más. Y si quiere, tengo más, ¿eh? Porque también tengo los parabrisas de este modelo. Tengo dos llantas. Tengo también una chumacera. Tengo un cigüeñal. ¡Pare, pare! ¡Me lo llevo todo! ¡Me lo llevo todo! Saludos, ¿cómo no? Dice a mi paisano Chico Contreras. Ya lo dijimos, ¿cómo no? Saludos a la gente de Adela Lupe. ¿No te acuerdas que hasta dijimos, este, a Tronchatrón? Va a venir a golpear. Oye, dígale adiós a sus bolestas goteras y humedades en sus techos. Porque ya dijimos, la humedad nada más es buena, ¿dónde? La humedad nada más es buena en la vagina. En el panquecito. En el pollo. En el cortado. En el celdo también. En el cochiloco. Y dígale adiós, entonces, a esas humedades y goteras en sus techos. Y aproveche 30, 20 y 15 de descuento que Impersac le ofrece. Además, realizan presupuestos sin compromiso. Somos distribuidor autorizado de Fester y Pintura Sherwin-Williams, Impersac. Ubíquenlos en calle Telégrafo 194, centro de Guadalupe. Teléfono 921-3486 y 921-3584 de Impersac. Sí, oiga, dice por acá también, denme el número de la persona que los insultó de mal paso. Lo quiero ver, me llamo Raúl Martínez, soy de ahí mismo, y no se vale. Yo lo golpearé. ¿Qué decimos, Raúl? Yo creo que no tienes por qué hacer nada. Gracias. Bueno, yo te mando un abrazo, te mando un abrazo muy fuerte, Raúl. Y de hecho, también a él. ¿Sabes qué? Yo voy a decir lo que dijo Dios cuando le pasó lo que le pasó a Jesucristo. No saben lo que hacen, no conocen este programa, no saben cómo hablamos y cómo cotorreamos, y cómo que de repente le cae de peso, ¿no? No, como Jessy dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Perdón, no saben lo que hacen estas gentes. Es que este señor no conoce nuestro programa, o quiere que alguien voltee a verlo, porque nadie lo pena, y de alguna u otra forma quiere que le demos importancia. Pero mi Raúl Martínez, yo te agradezco mucho, y cuando se necesite paro, voy a ir contigo, mi Rulas. Oye, hablando de Tacualeche, nos dice aquí nuestro amigo Rubén, que le mandemos saludos a la reina de Tacualeche de este año, y la del año pasado es Luz María y Gema. Son las reinas actual y las del año pasado. Saludo muy especial, ¿eh? Bueno, saludos desde Ojo Caliente para sus amigos de El Latido Norteño. ¡Ah, mis amigos de El Latido Norteño! No, cabrón, bueno, bueno, sí. Ah, saludos mis compotas por allá. Dice, tocó, no lo dijiste bien, por favor, un saludo para los del puerto. No, mi hermano, no es que yo lo haya dicho bien. No, no, es que no lo haya dicho bien. Este, yo lo dije como tú lo escribiste. Como tú lo escribiste. Oye, ¿qué trae la gente ahora? Sí, bueno, muy reñidora. Muy reñidora ahora la gente. Dice, no lo dijiste bien, por favor, un saludo para los del puerto, en especial a Viviana, Denise, Diana, Caroline, y Annie, y también para Nidia, que están tirando flojera en sus trabajos. Ahora lo dije bien porque lo escribiste bien. Oye, en Caja Hipódromo también invita a todos los niños a contratar su cuenta de números. y gozar de grandes beneficios, fáciles requisitos. Nada más se necesitan dos fotografías de tamaño infantil, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y CURP, más 50 pesos. En Caja Hipódromo estamos comprometidos con el bienestar de nuestros pequeñines. Buen día, saludos para Zaira, Melisa y Silvia. Hay una pregunta, ¿qué hizo Pepe Gallardo? Él también era locutor de ahí hace tiempo. Sí, fíjate que aquí estuvo en la década de los noventas, y ahorita actualmente creo que está en Monterrey, allá haciendo su mismo jale, su mismo jale por ahí, echándole ganitas, buscando la papa. Fíjate qué bonita palabra, locutoreando. Locutoreando. Porque toreamos la vida, toreamos gente. Sí, sí, toreamos gente y toreamos mensajes de repente. Redepente. Redepente. Es que yo digo los mensajes, puedo omitirlos, pero yo los digo porque yo prefiero respetar su derecho a que mandaron el mensaje a que ustedes nos falten el respeto a nosotros, ¿no? Porque le voy a decir una cosa, a mí cuando me faltan el respeto, como que me excito, güey. Como que me dicen. Es más, ahorita yo les pido a los que están ahí que tengan ganas de sobresalir o de decirle algo a alguien, les invito a que me digan, güey, estúpido y baboso. A Pepe no, porque Pepe sí se enoja. A él sí les pone unos fregadazos y créame es de alto tonelaje. Oye, Pepe, si fueras boxeador, ¿qué peso serías, güey? ¿Yo? Sobrepeso, más bien, ¿no? No, no, güey. No, no. ¡Pelea de sobrepeso! Es que le voy a decir una cosa, le voy a decir algo del Pepe de Lara. Es de que una vez estábamos jugando basquetbol y el Pepe como que se emocionó y le querían quitar el balón y lo aventó muy fuerte y topó en el tablero. Casi lo tumbas, güey. ¡Ya! ¡Ya! ¡No, güey! Es decir, lo aventaste muy fuerte y el tablero hasta se hizo como palmera borracha de sol. Dejó el Seven. ¡Poñiñi! Sí, poñiñi. Si tienes mucha fuerza, güey, yo creo que sí serías un buen peso completo. Y yo, la neta, si me tocara boxear contigo, diría como Julio C. Tarcínez Jr. ¡Toy lesionado! ¡Toy lesionado! ¡Hoy estoy lesionado! Bueno, dice por acá. ¡Saludos, huevitos, para los sembradores de Juan Olivera! Acompañantes que están sembrando en La Loba, aquí en El Moral, Oreto Zacatecas, de parte El Fantasma. Dicen, muchachos, muchas gracias por dedicar el programa a la gente de Tacualeche. Los escuchamos con mucho cariño. Dice, ayuden a que no se venda el espectacular sonido Boom de Villanueva, que es nuestra única opción. Saludos a los integrantes del sonido Boom. ¿Cómo? ¿Que no se venda? ¿Que no se venda? ¿Que ayudemos a que no se venda? ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿cómo le podemos hacer? O sea, lo quieren vender y los trabajadores no quieren que lo venda. Pues no, eso es donde chambean. Yo me imagino que así es el asunto, ¿no? Qué triste. Bueno, pues, ¿sabes qué? Este sonido yo sí lo conozco, sí lo escucho mucho, ¿eh? Sí, es algo que tiene... ¿Pero qué es? ¿Pero el nombre es? De Villanueva. Yo conozco uno con el mismo nombre acá de Pozo. Además, de hecho... De Gamboa. De hecho, existió la banda Boom. Yo los llegué a escuchar. Existe y son de Fresnillo. Sí, son de Fresnillo. Entonces, esta es otra, pues. No, pues, ojalá y no. Yo sé que de ahí comen. Yo les entiendo, ¿eh? Hola, buen día. ¿Cómo están? Estoy segura que desde en este momento nos están escuchando en Forward Salud para mi hermano José Luis Villa en Tacualeche. Gracias, guapos. Desde el Salud va Tacualeche y de Tacualeche se va a Forward. Ya está, con todo el afecto y el... Bueno, vámonos a la pausa. Regresamos ya con más. La mejor opción de crédito en Zacatecas es Caja Hipódromo. Cientos de personas se han beneficiado con nuestro crédito inmediato de 25 mil pesos. Acude con nosotros y consulta nuestros esquemas de pago que se adaptan a tu bolsillo. Infórmate al teléfono 92-300-02 o visítanos en Plaza Galerías del Parque junto a Gualdos. Caja Hipódromo. Dígale adiós a las molestas goteras y humedades en sus techos y aproveche los descuentos de 15, 30 y 30 por ciento. Somos distribuidores autorizados Pester y pinturas Sherwin-Williams. Ustedes en Calle Telégrafos número 194, Centro de Guadalupe, 92-134-86, Impersac. Imagínate en tu rancho con BTV Sky. ¡Oy, del Manchester United y Chichadito Rancho! ¡Con BTV Sky! ¡Con BTV Sky! ¡Con BTV Sky! Contrata a BTV por Sky y goza de los 46 canales más vistos de México, incluyendo Televisa y TV Azteca. Suscripción 115 y mensualidad 169 pesos. Llámanos 492-925-1691. En menos condiciones sky.com.mx. C, O, M, J, 4, 5, 6. Y, 2, 5, 6, 6, 7. Que la lengua o la región no hagan diferencias. Por eso en la Cámara de Senadores aprobamos la reforma educativa para que todos nuestros niños tengan una mejor educación. Cámara de Senadores. Sexta décima segunda legislatura. ¿Qué es el debido proceso? Es tu derecho a ser oído y juzgado por jueces imparciales. Partiendo de la presunción de inocencia. Significa respetar tu derecho humano, un procedimiento desde la averiguación previa y durante el juicio para lograr una resolución justa en asuntos penales, administrativos o fiscales. Si la autoridad viola el debido proceso, la Suprema Corte garantiza que los tribunales restauren la verdad y reparen el daño como obliga la Constitución y los tratados internacionales. Suprema Corte de Justicia de la Nación La mejor opción de crédito en Zacatecas es Caja Hipódromo Cientos de personas se han beneficiado con nuestro crédito inmediato de 25 mil pesos Acude con nosotros y consulta nuestros esquemas de pago que se adaptan a tu bolsillo Infórmate al teléfono 92-300-02 O visítanos en Plaza Galerías del Parque junto a Gualdos Caja Hipódromo Dígale adiós a las molestas goteras y humedades en sus techos Y aproveche los descuentos de 15, 20 y 30 por ciento Somos distribuidores autorizados Fester y pinturas Sherwin-William Ubiquemos en calle Telégrafos número 194, centro de Guadalupe 92-134-86 Impersack Imagínate en tu rancho con BTV Sky ¡Volga el Manchester United y Chicharito Arranco! Con BTV Sky Con BTV Sky Contrata BTV por Sky Y goza de los 46 canales más vistos de México Incluyendo Televisa y TV Azteca Suscripción 115 Y mensualidad 169 pesos Llámanos 492-925-1691 Este verano el Conaculta ha preparado para ti Música Teatro Danza Literatura Cursos Talleres Exposiciones y visitas guiadas Descubre y disfruta todas las actividades que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Realiza en sus espacios culturales y académicos, en sus museos y teatros Entérate en conaculta.gob.nx Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Secretaría de Educación Pública Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Transmite Esta que se da en redes de Radio Cero La Líder 96.5 MHz Es una emisora del grupo radiofónico Cero Oigan que creen que va a haber una marcha gay el 16 de agosto Y eso No, imaginen Genaro Codina No, no canta bien No, saludos, por ahí vino una parvada de gays El viernes en la noche Este, no, pudimos haber hecho un horchata aquí en Cañón Pudiste, ¿sabes qué? Cerrar la rosa Me dio miedo, me dio miedo Me vienen por aquí unos jóvenes demasiado altos con unas minifaldas Y estoy aparte altos con tacones Unos demasiado sabrosos Y dice, no, no sé Llegaron estos tres, estos muchachos gays Y que nos invitaban al carnaval gay el 16 de agosto Aquí en Stacatecas Están todos cordialmente invitados Vamos a la sección de la frase mamalona del día Adelante mi queridísimo amigo, ¿tienes por ahí alguno? Ahí va dedicada para nuestros detractores Que nos impulsan a qué? A ser mejores Así es, échale ¿Quién? ¿Quién es mal de mí? Quienes hablan mal de mí Probablemente es porque no tiene nada bueno que decir de ellos mismos Ah, qué buena Lo repito, por favor, lo repito Quienes hablan mal de mí Probablemente es porque no tiene nada bueno que decir de ellos mismos Ay, yo me sé otra que dice Quien grita en la oscuridad quiere que lo rescaten de las tinieblas Ah, ah Sí, no, es cuando, cuando Hay veces que una persona dice Eh, aquí estoy, véanme Sí, sí, cierto, cierto El problema es que la gente sabe poco Y habla mucho Sí Ese va para nosotros Qué problema tan grande El problema es que la gente sabe poco Y habla mucho Sí, y nada que ver Oye, hoy precisamente en el aniversario del nacimiento de Cantinflas Esa era su cuestión Le preguntaban y de todo opinaba Pero no sabía de nada Chécate esta que a todos nos queda y nos aplica en alguna parte de nuestra vida Ay, qué alburero eres, güey Qué llevado Se me salió el chilango Qué llevado eres De verdad ¿Sabe qué? Que dijiste Chécate esta que a todos les acomoda Con el tiempo me va dando igual Lo que algún día parecía tan importante Con el tiempo me va dando igual Es como cuando te hacía daño Antes te hacía daño algo y ahora ya ni ¿Qué tal, perro? Y para rematar, para rubricar una frase Calmate vos, Sánchez Ah, no, no Ya está con chile, no la quieras avanzar Chécate esta imbécil Ah, chécate A ver, imbécil A verte imbécilada Carajada Tu carajada Hay dos tipos de errores De los que aprendemos Y los que nos marcan para siempre Dos tipos de errores Los que aprendemos De los que aprendemos algo Y los que nos marcan para siempre Sí, sí, sí Uy, uy, uy Qué hermoso Más vale pájaro en mano Pues que así queda ya Ya lo destruiste Pues ya que así queda Ahora es que los últimos ensayos Oye, la palabra del día, ¿no? Una palabra aunque sea Aunque sea Órale, échale La palabra artesanal Artesanal Quien hace arte con la cola No, artesanal Ya me hartó tu fundida O quien da caratazos con el rabo Artesanal Ándale Yo no soy artes marciales Yo soy artes rarales ¿Sabes quién da caratazos con el rabo? Kung fu panda No, kung fu panda Hasta lo ponen en cámara phantom Bastante fundida Cuando le dan en la torre Al tigre Al tigre este ¿Coño? No, 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 no ¿Es el tigre coño? No, no, el tigre coño es otro Es tigra Es tigra No Es una mujer Es tigra mesta No, no, no Uno que estaba en una prisión Ya es que se liberó con una hoja Con una, perdón Con una pluma de un pato Este, ese Le dio en la torre con puros rabazos Casi panzazos Bueno, ¿y luego qué más? Kung fu panza Una, una Una más ¿Dieron? Otra, güey, otra Ya, con una Uy, qué feo Uy, qué gachón Saludos para la panadera Cristal, Heleno Chayitos Ramiro Pilguero Y para Max Y que llegó De su luna de miel Con Gozalo Gozalo Que lo ama más que nada Sí, es que nos Gonzalo es Gozalo Gozalo, chica Gozalo, gozalo Y así llegó Gozalo Dice, frase mamalona Ulito es tuyo Dice Ulito que es tuyo Solito llega Y se tensarta Huevos, manden un saludo Para los del grupo Bombazo de Laguna Grande Que están bien guapos Pongan una canción De los originales de San Juan Saludos para Garbanzo Y el doctor que son amantes Hola Oscar Saludos para ti Para Pepe Que son unas reatas de locutores Soy el loco Ulises Mi compa de la primaria Ni de la secundaria Y como Y como A como la reta de básquet Mi Oscar Híjole Pues ya los balones Somos nosotros Mijo Pero se arregla De todo Me la pel Me la pel Esprado A Leonardo de la cocinera Quiero Dedicar en la canción De Que se te está acabando El tiempo De parte de Alonso De Casablanca Y que cuide mucho A su novia Porque está bien chula Ay Ay Huevos Este En un guanatos En un tianguis Llamado el baratillo Y lo que me sorprendió Encontrar fueron medicamentos Para el cáncer Instrumentos quirúrgicos Sabes que eso es robado Si 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 Oye sabes que Hay uno No hay vuelta de hoja Eso es robado Hice por acá En el tianguis De El Que En el tianguis De Guadalupe Encontré el amor De mi vida Era una que estaba vendiendo Y nos enamoramos Y ahora vendemos los dos Ah Esto es Esto es a lo que queríamos Llegar al final Encuentras todo En un bazar Efectivamente Pero también puedes encontrar Cosas que no te imaginabas Que tal que el amor De tu vida Si Cosas insospechadas Cosas inesperadas Oye Y ya sabes que Una vez yo me dijeron No se si sea cierto Que allá en En el tianguis de Guadalupe Te encuentras De todo ¿Verdad? Pero que también había Una tipo prótesis Para los pechos O sea Para la gente de pechos chicos Como un tipo de Si lo creo Para que se ganan Ahí te puedes encontrar Bats de béisbol Guantos de béisbol Te puedes encontrar Balones Eso si no he visto Fíjate A lo mejor si los tiene muy escondidos Pero si no lo he visto Ah si A lo mejor los traen puestos Pero de que De que hay Hay Que cree Lo traigo puesto Ya nos vamos Buenos días Buena mañana Ánimos gente Los notamos un poquito Agresivo aún es hoy ¿No? Un poquito carrespos Pero esas cuestiones Que de repente Se amanezó No con hueva Ya nos vamos La sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea Nada fácil Porque No ha sido una tarea No ha sido una tarea